Okage empecemos con Tsunade. Shin Tian obtuvo el sistema de registro y entrada, y al comienzo del juego, se registró con Tsunade y le pidió abrazarla durante 10 segundos. Recompensa. Aumenta el poder de combate de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Weili Kuan, Tian Shou Hiao, ninjutsu médico, marca de las 100 curaciones, invocación, arte ninja. Regeneración mitótica, técnica Bayao, Shin Tian terminó de registrarse, mirando emocionado al semidios ninja, Anzm de la Salamandra, que pretendía estar frente a él. No estoy fingiendo, estoy mostrando mis cartas, puedo hacerte volar en pedazos con un solo puñetazo. 1 Din, el sistema de inicio de sesión se está iniciando. Shin Tian, que estaba en el campo de batalla del Reino de la Lluvia, también se sorprendió. ¿Este es el sistema? ¿Entiendo el sistema? Shin Tian también estaba muy contento. Así es, Shin Tian es un viajero en el tiempo y ha estado en el mundo de Okage durante una semana. A Shin Tian le llevó una semana a averiguar la hora y la identidad actuales. Ahora es el periodo de la Segunda Guerra Mundial Ninja, y la identidad de Shin Tian es la de un junín especial que llegó al campo de batalla de la Villa Rain Shinobi de uno de los seguidores de Konoha, Tsunade, Hiraiya y Orochimaru. Y ahora, está en el campo de batalla. En cuanto a por qué el actual Shin Tian todavía tiene tiempo para distraerse, esto se debe a que, en este momento en el campo de batalla, se está desarrollando el drama de Sanin luchando contra Anzo. Por supuesto, Tsunade, Hiraiya y Orochimaru, que todavía son inmaduros, sólo pueden tener la habilidad de Zunirin, o incluso Zunirin, y aún no han ganado el título de Sanin. Frente a ellos se encuentra Anzm de la Salamandra, quien se ha hecho famoso y es conocido como el semidios del mundo ninja. Anzm de la Salamandra, pero fuerte a nivel Kage, sólo Jumin de élite, Hiraiya tres personas con fuerza cuasi sombra, incluso si tres personas aserían a Anzm de la Salamandra, no son oponentes y son invencibles. Sanin luchó contra Anzo, mientras que los otros ninjas, en su mayoría, se mantuvieron alejados de Anzm de la Salamandra, dejando un campo de batalla muy grande para los cuatro. Incluso, en un radio de un kilómetro de la batalla entre Sanin y Anzo, casi no había otros ninjas en pie. Anzm de la Salamandra no se quitó la máscara de gas, sino que invocó una salamandra. Aunque el veneno del pez Salamandra no es tan poderoso como el veneno de Anzo, sigue siendo muy aterrador y no distingue entre enemigo y enemigo. Aunque el veneno del pez Salamandra no es mortal, paraliza todo el cuerpo y deja a las personas incapaces de moverse. Al inhalar la niebla venenosa producida por la Salamandra de la Invocación de Anzo, los débiles quedarán paralizados y no podrán moverse. Solo los ninjas de nivel superior a Jumnín apenas pueden resistir la niebla venenosa mediante diversos métodos. Incluso si apenas pueden mantener un estado de lucha en la niebla venenosa, una vez que haya pasado el tiempo sin un antídoto, incluso las potencias de nivel KG pueden quedar paralizadas y dejar que otros los masacren. Por lo tanto, cuando Anzo invocó a la salamandra, Konoha y los ninjas de la aldea Rain Shinobi se mantuvieron tácitamente alejados del campo de batalla de Anzm de la Salamandra y Tsunade. Aún así, una gran cantidad de ninjas fueron envenenados y paralizados por la niebla venenosa, y luego murieron como consecuencia de la batalla entre Anzm de la Salamandra y Tsunade. No hay muchos ninjas en el campo, a excepción de Anzm de la Salamandra, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. La mayoría de los ninjas en el campo de batalla yacían en el borde del campo de batalla tropezando, o habían muerto, o habían quedado paralizados por la niebla venenosa y no podían moverse. Y Shin Tian, fingiendo estar paralizado, observó a Jiraiya, Tsunade, Orochimaru y Anzm de la Salamandra luchar desde los márgenes del campo de batalla. No culpes a Shin Tian Gou, sin una fuerza absoluta, Gou es la mejor manera de sobrevivir en el campo de batalla. Esta es una batalla entre Konoha y los hombres fuertes de la aldea Rain Shinobi, y los ninjas con fuerza insuficiente no pueden intervenir. Esto también le dio tiempo a Shin Tian para aceptar el sistema. DIN, el sistema de inicio de sesión se ha activado y se ha emitido la tarea de inicio de sesión. Tarea de inicio de sesión. Abrazar a Tsunade durante 10 segundos. Límite de tiempo. Antes del final de la guerra San y Nanzo. Recompensa por iniciar sesión. Habilidad máxima de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Puño de poder extraño, Pietenshou, ninjutsu médico, marca de las 100 curaciones, técnica de invocación, arte ninja. Regeneración mitótica, técnica Bayao, penalización por falla. Si no inicia sesión esta vez, pasará directamente a la siguiente tarea de inicio de sesión y la dificultad de la siguiente tarea de inicio de sesión aumentará. Al escuchar el sonido del sistema, Shin Tian se sorprendió por un momento y luego se puso extasiado. Las Cuatro Guerras Mundiales en el Mundo Ninja no son comparables con la Segunda Guerra Mundial en el Mundo Ninja. Después de todo, en el libro original, los enemigos de las Cuatro Guerras del Mundo Ninja son Uchiha Madara, Uchiha Obito, Black Zetsu y Tsutsuki Kaguya. Durante el período de las Cuatro Guerras del Mundo Ninja, las sombras precisas no son tan buenas como las de los perros, y el nivel Kage camina por todas partes. Sólo aquellos que superan el nivel Kage y los Seis Caminos pueden realmente tener el poder para luchar. Y Tsunade, la cima de ese período, estaba al menos en la cima de la fuerza del nivel Kage, e incluso puede haber entrado en el umbral de superar el nivel Kage. Si tienes la habilidad de Tsunade, la cumbre a ese período, derrotar a un Anthem de la Salamandra definitivamente no es algo difícil. Ya sabes, durante las Cuatro Guerras del Mundo Ninja, Anthem de la Salamandra fue resucitado por Yakuji Kabuto en la forma de reencarnación del Mundo Impuro. Por supuesto, Mifune durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja no es débil, pero ciertamente no será el oponente de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Si obtuvo la habilidad de Tsunade en su apogeo, ¿no significaría que Mufan podría derrotar directamente a Anthem de la Salamandra y reescribir la obra original? Tan pronto como pensó en esto, Shin Tian se sintió un poco feliz en su corazón. Sin embargo, aunque estaba muy feliz en su corazón, Shin Tian todavía estaba muy tranquilo. Porque la condición para registrarse es abrazar a Tsunade durante 10 segundos. Aunque Shin Tian es el subordinado de Tsunade, no está familiarizado con ella. Lo más importante es que el momento de registrarse debe ser antes del final de Sanin vs. Anzo. Si inicia sesión después de Sanin vs. Anzo, es bastante fácil. Después de todo, Shin Tian es el subordinado de Tsunade, pase lo que pase, Shin Tian puede fingir estar muy triste y pedir abrazar a Tsunade para consolarse. Shin Tian creía que Tsunade estaría de acuerdo. Pero, la actual Tsunade está luchando contra Anthem de la Salamandra, ¿qué debería hacer Shin Tian para abrazar a Tsunade durante 10 segundos? La tarea de iniciar sesión en el sistema obviamente no es tan sencilla. En este momento, solo Shin Tian, que tiene la fuerza especial de Junin, si irrumpe casualmente en el campo de batalla de Tsunade, Jiraiya, Orochimaru y Anthem de la Salamandra, estará cortejando la muerte. Aunque el pez Salamandra había dejado de rociar niebla venenosa en este momento, el campo de batalla de cuatro personas no era tan fácil de ingresar. Un descuido, e incluso ser golpeado por las consecuencias de la batalla de cuatro personas. Mufan solo puede encontrar una oportunidad especial para entrar en el campo de batalla y luego aprovechar la oportunidad para abrazar a Tsunade durante 10 segundos. Mirando el campo de batalla, los tres de Tsunade fueron aplastados y golpeados por Anthem de la Salamandra, incluso Katsuyu, el sapo y la serpiente invocados por Tsunade, Jiraiya y Orochimaru fueron traídos por Anthem de la Salamandra con su bestia invocadora Sanso. Después de regresar a la tierra de la herencia, Monte Minboku, bosque de huesos húmedos y Cueva Ritchi, un destello de luz brilló en los ojos de Shin Tian. Entiendo. Shin Tian ha consultado muchos materiales de locaje en su vida anterior. Si Shin Tian recuerda correctamente, después de que las bestias de invocación de los tres de Tsunade fueron enviadas de regreso al lugar de herencia, Monte Minboku, Cueva Ritchi, bosque de huesos húmedos, poco después, Anthem de la Salamandra usará un movimiento llamado Estiro Fuego Matriz de Llamas de Detonación. No hagas caso al nombre de este truco Estiro Fuego, no se siente bien. Este es un ninjutsu de Estiro Fuego muy poderoso. En el libro original, si Hiraiya no hubiera reaccionado rápidamente y notado algo, me temo que Tsunade habría sido asesinada directamente por Anthem del conjunto de llamas explosivas de la Salamandra. Por supuesto, Hiraiya en el libro original ayudó a Tsunade a bloquear este movimiento, pero Hiraiya usó ninja jizo para protegerlo, pero aún así resultó herido por el enorme poder del círculo de llamas de detonación. A partir de esto, se puede ver cuán poderoso es este movimiento para detonar el conjunto de llamas. En el libro original, Anthem usó el conjunto de llamas de detonación para destruir las piernas de Nagato. Y esta también es una muy buena oportunidad para Shin Tian. Shin Tian pudo reemplazar completamente a Hiraiya, aprovechó la oportunidad para correr al lado de Tsunade, abrazó a Tsunade y ayudó a Tsunade a bloquear la formación explosiva. Por supuesto, el conjunto de llamas explosivas es muy poderoso, pero resulta que Shin Tian es un Junín especial del estilo Gran Maestro del Agua. El estilo Agua, en los atributos de Chakra, restringe el estilo Fuego. Y resulta que Shin Tian conoce el estilo de Agua Barrera de Agua. Aunque la fuerza de Shin Tian es sólo de Junín especial, el poder de usar la Barrera de Agua no es tan bueno como el de Senjuto Virama en el libro original, y es posible que no pueda resistir por completo la matriz de llamas detonantes de Anthem. Sin embargo, al menos la mitad de la potencia se puede compensar. Ya es suficiente. No, o mejor aún. Si la Barrera de Agua de Shin Tian bloqueó completamente la explosión de Anthem de la Salamandra, ¿cómo podría Shin Tian retener a Tsunade durante 10 segundos? No se puede detener, pero se puede reducir la potencia, lo cual es más que suficiente. Siempre que Shin Tian pueda sostener a Tsunade durante 10 segundos completos y completar el inicio de sesión, será suficiente. Una vez que consigas la habilidad de Tsunade en su punto máximo, Ninja Art, Mitotic Regeneration, podrás reparar todas las heridas de Shin Tian. Shin Tian lo pensó en silencio, cuanto más lo pensaba, más factible se sentía. Aunque puede haber un poco de peligro, pero si no hace esto, ¿dónde tendrá Shin Tian la oportunidad de completar este registro? ¿Quieres fallar y esperar al siguiente check-in? Sólo Shin Tian, que tiene la fuerza de Junín, ¿está seguro de que puede completar el segundo registro con mayor dificultad? Es difícil decirlo. Pero una vez que se complete el inicio de sesión, Shin Tian podrá obtener inmediatamente el nivel máximo de KG, o incluso el poder de combate de nivel Super KG. Para completar el primer inicio de sesión del sistema, para obtener la fuerza del pico Tsunade, para poder estar en la cima del mundo Ninja. Shin Tian apostó. Mientras Shin Tian pensaba, Anfm de la Salamandra golpeó a los tres Tsunade con una guadaña, y luego aprovechó la oportunidad para formarse ellos con ambas manos rápidamente. Y sucedió que el lugar donde voló Tsunade no estaba lejos de Shin Tian. Parece que Dios me está ayudando. Shin Tian pensó en silencio en su corazón, su corazón se volvió cada vez más firme y sus manos ya habían comenzado a sellar en silencio. Estilo fuego de tona formación de llamas. Palabras frías salieron de la boca de Anfm de la Salamandra que llevaba una máscara de gas. Entonces, Anfm de la Salamandra saltó de la Salamandra, golpeando sus manos hacia el suelo. Entonces, donde se encontraban Tsunade, Hiraiya y Orochimaru, el suelo comenzó a hundirse. Uno a uno, los símbolos detonantes fueron revelados gradualmente. Las pupilas de Tsunade, Hiraiya y Orochimaru no pudieron evitar encogerse. Ten cuidado. Gritó Hiraiya, y estaba a punto de correr al lado de Tsunade para ayudarla con el golpe inmediato. Sin embargo, hay una persona que es más rápida que Hiraiya. Esa persona es Shin Tian. Maestro Tsunade, tenga cuidado. Barrera de agua estilo agua. Vi que Shin Tian corrió al lado de Tsunade como si lo hubiera esperado hace mucho tiempo y arrojó a Tsunade al suelo. Al mismo tiempo, un volumen de agua como una cascada forma una pared de agua que gira en un círculo, y la pared de agua girará alrededor de Shin Tian y Tsunade en un círculo, formando una defensa sin callejones sin salida. Al ver esto, Hiraiya no continuó corriendo hacia Tsunade, sino que utilizó directamente a Gizo para defenderse. Hiraiya ya había perdido la oportunidad de ayudar a Tsunade debido a la pausa cuando Shin Tian salió corriendo hace un momento. Solo puede rezar para que la barrera de agua de Shin Tian pueda resistir la formación de llamas detonantes de Anfm de la salamandra. En cuanto a decir Orochimaru, Orochimaru en este periodo es el más fuerte entre los Sanin, y Hiraiya no necesita preocuparse por eso en absoluto. Ninja. Mano de serpiente de sombra oculta. Innumerables serpientes emergieron de las esposas de Orochimaru, ayudando a Orochimaru a bloquear las llamas detonantes de Anfm de la salamandra. Al ser abrazado repentinamente por Shin Tian, el cuerpo de Tsunade también se congeló. Instintivamente, Tsunade quería golpear a Shin Tian. Es solo que Tsunade se reprimió a la fuerza para no sentir ese impulso. Porque Tsunade entiende que Shin Tian no se está aprovechando de ella, sino que la está protegiendo. De lo contrario, Tsunade definitivamente le dará un puñetazo a Shin Tian y le dejará entender las consecuencias de aprovecharse de ella. ¡Ah! Shin Tian gritó deliberadamente. Efectivamente, tal como Shin Tian esperaba, su barrera de agua no pudo resistir por completo la formación de llama detonante de Anfm de la salamandra. Ya sabes, Anfm de la salamandra es una potencia de nivel KG conocido como un semidios. Se le puede llamar un semidios, uno puede imaginar lo poderoso que era Anfm de la salamandra en este periodo. Y Shin Tian es simplemente un Junín especial. Aunque el ninjutsu de atributo agua puede restringir el ninjutsu de atributo fuego en términos de restricción de atributo, la diferencia de fuerza hace imposible que la barrera de agua de Shin Tian compense por completo la matriz de llamas detonantes de Anfm de la salamandra. Pero ya basta. El Anfm de la matriz de llamas detonantes de la salamandra, después de ser debilitado por la barrera de agua de Shin Tian, golpeó el cuerpo de Shin Tian, y ya no fue fatal. Los gritos de Shin Tian no eran exactamente gritos, sino que fueron gritados deliberadamente para que Tsunade los viera. El objetivo es poder sujetar a Tsunade durante 10 segundos y evitar que Tsunade escape de su abrazo. Se detecta que el dueño ha abrazado a Tsunade y comienza la cuenta regresiva de 10 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1 La cuenta regresiva de 10 segundos termina. Felicitaciones al maestro por completar el primer inicio de sesión y obtener la habilidad de Tsunade máxima durante las cuatro guerras del mundo ninja. Está hecho. El corazón de Shin Tian está lleno de alegría. Al mismo tiempo, Shin Tian pudo sentir que una enorme energía se vertía en su cuerpo, lavando su cuerpo. Shin Tian sintió que su cuerpo parecía estar inmerso en el agua termal más cálida y confortable, y cada célula de su cuerpo parecía cantar alegremente. Shin Tian solo se sintió como si hubiera renacido, e incluso el dolor de la herida abrasadora en su espalda causada por el círculo de llamas detonante de Anfm de la Salamandra parecía haberse disipado por completo. Al mismo tiempo, un patrón de rombos apareció en la frente de Shin Tian. Genial, muy genial. Cuando este sentimiento desapareció, Shin Tian pudo sentir que el volumen de su chakra y su calidad física habían experimentado un salto cualitativo. Al mismo tiempo, el ninjutsu médico, la técnica física de poder extraño, la técnica de invocación, etc., que Shin Tian no conocía en absoluto, en este momento, parecían estar grabados en el instinto de Shin Tian, como una orden de brazo. ¿Es este el chakra del pico Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial? ¿Es esta la habilidad de Tsunade en su máximo nivel durante la Cuarta Guerra Mundial? ¿Es este el punto máximo de fuerza de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial? Shin Tian originalmente pensó que estaba listo para aceptar la fuerza de Tsunade en ese momento, pero cuando Shin Tian realmente sintió este poder, Shin Tian entendió cuán poderoso es este poder. Esto es completamente diferente de la fuerza original de Shin Tian. Solo en términos de chakra, el Shin Tian actual es cientos de veces mayor que su yo original, sin mencionar otros secretos de ninjutsu. Ahora la fuerza de Shin Tian puede vencer por completo a miles de yoes anteriores, y es fácil y sin esfuerzo. ¿Es este el nivel Kage, o incluso el nivel máximo del Kage, la fuerza del nivel Super Kage? Shin Tian no pudo evitar suspirar interiormente. Tsunade no conocía el suspiro interno de Shin Tian, miró a Shin Tian gritando, su rostro era un poco insoportable y su corazón estaba un poco complicado. Ella tampoco esperaba que en ese momento, apareciera un ninja de Konoha que tendría el coraje de venir a salvarse. Ya sabes, esta es ella, Hiraiya, el campo de batalla entre Orochi y Anfm de la Salamandra. A excepción de ella, Hiraiya y Orochimaru, casi ningún ninja se atreve a intervenir en el campo de batalla en este momento. Después de todo, en este campo de batalla, la fuerza no ha alcanzado un cierto nivel, y si te unes, morirás o resultarás herido. Aunque la gente puede morir en cualquier momento en el campo de batalla, cada ninja está dispuesto a perdonarle la vida. Tsunade nunca imaginó que un día, él sería protegido por otros ninjas de esta manera. Aunque este ninja puede no ser particularmente poderoso, aún así conmovió mucho a Tsunade. ¿Pero quién es este ninja? ¿Por qué me siento decepcionado? Al mirar el hermoso rostro de Shin Tian, Tsunade también se sintió un poco avergonzado en su corazón. Tsunade tiene tantos subordinados, ¿cómo es posible recordar a cada uno de ellos? Rasgos faciales atractivos y prominentes, forma de rostro perfecta, piel clara como el jade, cabello negro corto. El dios es como un árbol de jade, y sus dos cejas gruesas están fuertemente fruncidas, como si estuvieran soportando algún dolor. Los labios manchados de sangre y las pupilas negras como el jade indican que se trata de un hombre atractivo. El corazón de Tsunade también inconscientemente provocó ligeras ondas. ¿Eres tan guapo, todavía tengo un ninja tan guapo bajo mi mando? Lamento no haberte recordado antes, pero definitivamente te recordaré en el futuro. ¿Estás bien? Tsunade miró a Shin Tian dos veces y luego empujó suavemente a Shin Tian. Estoy bien, gracias maestro Tsunade por su preocupación, maestro Tsunade, ¿está bien? Shin Tian también recuperó el sentido cuando escuchó las palabras de Tsunade y la soltó. Inmerso en la alegría de recuperar su habilidad, Shin Tian todavía no siente nada. Ahora que volvió a sus sentidos, Shin Tian sintió que realmente le dolía la espalda. La formación explosiva de Anfm de la Salamandra no es ninguna broma. La espalda de Shin Tian definitivamente sufrió quemaduras severas. Es solo que después de que Shin Tian obtuvo la habilidad máxima de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial, la capacidad de recuperación de su cuerpo también es muy fuerte y las lesiones en su espalda también se recuperan constantemente. Por supuesto, además del dolor en su espalda, Shin Tian también sintió el calor de Tsunade. El cuerpo de Tsunade, carnoso, se siente cómodo. Tsunade se levantó, dejó el abrazo de Shin Tian y luego apoyó a Shin Tian con su revés. Shin Tian también parecía confundido e instintivamente puso su mano derecha sobre el hombro de Tsunade. ¿Qué carajo está pasando? Pronto, Shin Tian también reaccionó. Tsunade no pensaría que estaba gravemente herido y que había perdido la capacidad de mantenerme en pie solo. Estoy bien, gracias, te debo un favor y si puedo regresar con vida te lo pagaré. Tsunade dijo solemnemente. Tsunade estaba completamente insensible a la situación en ese momento. Si realmente hubiera sido destruida por el conjunto de llamas detonantes, su vida incluso podría estar en peligro. Tsunade no es Shin Tian. Ella no sabía que en el libro original, ella misma sería salvada por Hiraiya. Por lo tanto, también recordó el favor de Shin Tian. No te preocupes, definitivamente podremos regresar con vida, dijo Shin Tian con confianza. La aldea Shinobi Rain ya perdió esta guerra. Así es, Konoha ya ganó esta batalla, incluso si Anzm de la Salamandra puede ganar esta batalla, no ayudará. Incluso si Anzm de la Salamandra ganara esta batalla, no podrían matar a Tsunade. La aldea Shinobi Rain no tiene el capital para enfrentarse a Konoha. Tsunade, Hiraiya y Orochimaru son discípulos del locaje de Konoha. Si matara a estas tres personas, solo provocaría la loca venganza de Konoha, y la ganancia definitivamente superaría la pérdida. Por lo tanto, Anzm de la Salamandra puede ganar esta batalla, pero definitivamente no matará a los tres de Tsunade. Con suerte. Tsunade no conocía la trama, ni tampoco sabía lo que estaba pensando Anzm de la Salamandra. Su rostro seguía tan serio como siempre, mirando a Anzm de la Salamandra. Ella solo pensó que esto era el consuelo de Shin Tian. Y Shin Tian no dijo mucho. Estaba pensando, su próximo paso es continuar ocultando su fuerza y permanecer en el equipo de Tsunade. ¿O simplemente explotar con tu propia fuerza y matar instantáneamente a Anzm de la Salamandra? Anzm de la Salamandra se paró sobre la cabeza de la Salamandra, mirando fríamente a los jadeantes 4 de Tsunade. Aunque Anzm de la Salamandra estaba un poco sorprendido, alguien irrumpiría en el campo de batalla en ese momento y salvaría a Tsunade. Pero a él no le importó mucho. Anzm de la Salamandra es muy fuerte, tiene mucha confianza en su propia fuerza. Los tres Tsunade en este periodo no pueden representar ninguna amenaza para él en absoluto. Y Shin Tian ni siquiera pudo bloquear su matriz de llamas detonantes con la barrera de agua con los mismos atributos, lo que hizo que Anzm de la Salamandra ignorara a Shin Tian directamente. Sin mencionar que Anzm de la Salamandra no usó toda su fuerza para no matar a Tsunade y los demás. Especialmente Tsunade, es absolutamente imposible morir en sus manos. Tsunade es la princesa Konoha, uno de los pocos miembros del clan Senju. Si muriera a manos de Anzm de la Salamandra, Konoha no lucharía contra él desesperadamente. Incluso ahora, Anzm de la Salamandra ya no quiere pelear más. Esta batalla es probablemente la victoria de Konoha Shinobi, así que te dejaré ir, dijo Anzm de la Salamandra condescendientemente con una expresión en blanco. No necesitas compasión, todavía podemos luchar, Jiraiya escuchó las palabras de Anzm de la Salamandra, sintió que su orgullo fue golpeado y rugió enojado. Detente, Jiraiya. Tsunade también interrumpió a Jiraiya. Ahora Tsunade no tiene mucho chakra y resistencia para apoyarla y seguir luchando contra Anzm de la Salamandra. De lo contrario, ¿cómo podrían no reaccionar en absoluto al enfrentarse al conjunto de llamas detonantes de Anzm de la Salamandra? Orochimaru y Jiraiya podrían ser más fuertes que Tsunade en este momento, pero no por mucho. Los pocos que quedaban estaban exhaustos y no podían luchar más. En este momento, es muy imprudente provocar a Anzm de la Salamandra. Ustedes tres son muy fuertes y aún pueden sobrevivir en esta situación. Los llamaré Sanin de Konoha a partir de ahora. Anzm de la Salamandra ignoró a Jiraiya y continuó hablando con frialdad. Como precio de la vida, cada uno lleva su propia reputación. En cuanto a Shin Tian, es sólo que es inútil resistir su único movimiento para explotar la matriz de llamas, y lo ignoró directamente. Al escuchar las palabras de Anzm de la Salamandra, ya sea Tsunade, Jiraiya o Orochimaru, sintió un estallido de humillación. No fueron nombrados como vencedores, sino como derrotados, nombres dados por el Anzm de la Salamandra. Esto no es gloria en absoluto. Sino vergüenza. Especialmente si la fama de Sanin crece en el futuro, también lo hará su Anzm de la Salamandra. Porque él, Anzo, es quien otorgó el título de Sanin. Es sólo que los tres Tsunade no pudieron resistirse. Ahora ya no son oponentes de Anzm de la Salamandra en absoluto. Ja, nuestros ninjas de Konoha, ¿cuándo necesitamos un shinobi de la lluvia para darnos nuestro título? En ese momento, Shin Tian se burló. Así es, Shin Tian tomó una decisión. Decidió no esconderse más. Aunque se dice que es difícil de desarrollar, Shin Tian podría ser capaz de llegar a la final de Okage. Después de todo, el trabajo original de Okage ha terminado, la transferencia de Boruto no cuenta, incluso si Shin Tian no hace nada, no pasará nada. ¿Pero qué sentido tiene? La vida está viva, hay que vivirla maravillosamente. Sin mencionar que Shin Tian, que había obtenido el poder de combate del Pico Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial, derrotó a Anzm de la Salamandra, no fue ningún problema. El máximo poder de combate de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial, en esta era en la que Uchiha Madara ya le había abrochado el globo ocular, Rinnegan, a Nagato, representa el pináculo del mundo ninja. Durante este periodo, casi no hay una segunda persona que tenga la fuerza del nivel máximo de Kage. ¿Aún estás luchando con tanta fuerza? Eso no es el estilo de Shin Tian. Por lo tanto, Shin Tian tomó una decisión. Luchará contra Anzm de la Salamandra y anunciará su llegada al mundo ninja. Al escuchar las palabras de Shin Tian, los cuatro Anzm de la Salamandra miraron a Shin Tian con sorpresa. Tener agallas, lamentablemente, no sirve de nada. Si no tienes suficiente fuerza, todo carece de sentido. Orochimaru miró a Shin Tian, aunque su rostro no tenía expresión alguna, seguía sacudiendo la cabeza en su corazón. Bien dicho. La sangre de Jiraiya hirvió de entusiasmo por las palabras de Shin Tian, y ella deseó poder seguir luchando contra Anzm de la Salamandra durante otras trescientas rondas. Anzm de la Salamandra se sorprendió por un segundo y miró a Shin Tian sin comprender, antes de darse la vuelta y marcharse. Es solo una persona shinobi de Konoha, incluso si suena bien, ¿y qué? El grito de los débiles. Anzm de la Salamandra ni siquiera le prestará atención a Shin Tian. Este tipo de persona débil no merece la atención de Anzm de la Salamandra. Tranquila, no hables, aunque sé que es humillante, solo viviendo puedo tener esperanzas de vengarme, al ver que Anzm de la Salamandra se dio la vuelta, Tsunade dudó por un momento, pero aún así le habló suavemente a Shin Tian. Tsunade también pensó que Shin Tian diría esto debido al odio hacia la aldea Rain Shinobi. Después de todo, en esta batalla murieron demasiadas personas. Tsunade sospechaba que había familiares y amigos de Shin Tian entre los muertos, de lo contrario Shin Tian no se atrevería a gritarle a Anzm de la Salamandra en este momento. Pocas personas que pueden sobrevivir en el campo de batalla son simples, y me temo que solo Hiraiya, ese gran tonto, puede ser tan intrépido. Sintiendo la preocupación de Tsunade, el corazón de Shin Tian también se calentó, pero todavía estaba un poco indefenso. Parece que mi atributo de restricción barrera de agua no puede detener la formación de llama detonante de Anzm de la Salamandra, lo que hizo que Tsunade y los demás calcularan mal su propia fuerza. No es una estimación errónea, después de todo, mi propia fuerza en ese momento no era nada más que eso. Pero hasta ahora, la fuerza de Shin Tian no es lo que solía ser. Estoy justo frente a ti, mira como solía ser, si quieres que Anzm de la Salamandra y los demás presten atención, no puedes confiar solo en las palabras. Pensando así, Shin Tian dejó de hablar, pero movilizó el chakra en su cuerpo. Solución de las cien curaciones. Shin Tian hizo un sello con ambas manos y resopló con frialdad, y luego la marca en forma de diamante en la frente de Shin Tian se extendió en patrones misteriosos, extendiéndose hasta el rostro de Shin Tian. Al mismo tiempo, un chakra gigantesco emergió del cuerpo de Shin Tian, formando una sustancia como una sustancia, formando un ciclón aterrador. La coerción era como el infierno, y el ciclón era como una espada, barriendo todo el campo de batalla en un instante. Ese chakra es como un mar tempestuoso, incluso si estás en él, tendrás una presión sin fin, como si quisieras destruir todo en el mar. Eso es suficiente poder para destruir a un ninja solo con chakra. Bajo el chakra que brotó de Shin Tian, el campo de batalla originalmente tranquilo se volvió silencioso y completamente silencioso. Incluso, el área dentro de un metro alrededor de Shin Tian formó una zona sin lluvia. Así es, la lluvia en el área a un metro alrededor de Shin Tian ha desaparecido. Ya sabes, en la tierra de la lluvia, llueve todo el año, las 24 horas del día. ¡Qué enorme chakra se necesita para que un simple chakra pueda drenar fácilmente la lluvia del mundo exterior! En ese momento, Anzm de la Salamandra también detuvo sus piernas, se dio la vuelta, con una cara solemne, e incluso miró en dirección a Shin Tian con horror. Incluso el ninja que lo ignoró tenía un chakra tan enorme y aterrador en su cuerpo. La cantidad de chakra en este nivel ni siquiera es comparable a la suya. Aunque se dice que la cantidad de chakra es grande, no significa que sea fuerte, pero con un chakra tan poderoso, no puede evitar no prestarle atención. Si Anzm de la Salamandra es solemnidad, Orochimaru es asombro. Mientras estaba asombrado, un destello de luz brilló en sus ojos. Está también escondido. Un chakra tan grande, ¿por qué tiene un tono tan fuerte? ¿No es esta la potencia de nivel Kage escondida en nuestro equipo? ¿Pero por qué no hizo ningún movimiento antes? ¿Está todo hecho ahora antes de hacer cualquier movimiento? ¿Podría ser por Tsunade? ¿Es este un miembro del clan oculto Senju? Pero, ¿cómo un miembro tan joven del clan Senju poseía una fuerza tan poderosa? La mente de Orochimaru seguía haciendo inferencias. A diferencia de la solemnidad de Anzm de la Salamandra y el asombro de Orochimaru, Jiraiya está muy feliz. Amigo mío, resulta que eres muy poderoso, Anzm de la Salamandra, no huyas, definitivamente te derrotaremos. Gritó Jiraiya. En cuanto a Tsunade, también miró a Shintian junto a él con una expresión fría en su rostro. ¿Solución de las 100 curaciones? ¿Es esta la solución de la marca de las 100 curaciones? ¿Cómo puede ser? Marca de las 100 curaciones, ¿no es la técnica de sellado que sólo conoce la abuela Mito? ¿Ni siquiera ella la ha aprendido todavía, como la aprendió este shinobi de Konoha? Así es, la marca de las 100 curaciones es una técnica de sellado. En el libro original, Sólo Uzumaki Mito, Tsunade y Aruno Sakura conocen la técnica de sellado auxiliar de nivel S. La marca de las 100 curaciones puede acumular chakra en la frente en momentos normales y, al mismo tiempo, formará una marca en forma de diamante en la frente. Cuando sea necesario, abra el sello abriendo el ninjutsu marca de las 100 curaciones para liberar una gran cantidad de chakra. Y ahora, a través de la interpretación de la marca de las 100 curaciones, un chakra muy aterrador surgió del cuerpo de Shintian. Al sentir este enorme chakra, Shintian también estaba un poco emocionado. Sin la menor vacilación, Shintian volvió a utilizar un ninjutsu. Arte ninja, arte ninja. Regeneración mitótica. Este es un ninjutsu poderoso que sólo se puede usar después de desbloquear la marca de las 100 curaciones. Con el enorme chakra obtenido de la solución de la marca de las 100 curaciones, estimula varias proteínas en el cuerpo, lo que puede acelerar rápidamente el número de divisiones celulares, de modo que las células pueden reconstruirse y todos los órganos y tejidos también pueden regenerarse. No es poder de recuperación, es poder regenerativo. Vi que la herida de Shintian fue quemada por Anfm del círculo de llama detonante de la salamandra, recuperada a una velocidad visible a simple vista. En menos de dos segundos, las heridas en el cuerpo de Shintian estaban completamente intactas, como una nueva vida. Después de que la herida fue curada, Shintian también estaba satisfecho y cerró ninja art. Regeneración mitótica. Hacía mucho tiempo que quería usar ninja art. Regeneración mitótica para reparar las heridas de su cuerpo, pero justo ahora dudaba en usar este truco para reparar las heridas de su cuerpo. Al ver que todas las heridas en el cuerpo de Shintian desaparecieron en sólo unos segundos, Anfm de la salamandra finalmente habló. ¿Cuál es tu nombre? Shintian. Las comisuras de la boca de Shintian se curvaron formando un hermoso arco. ¿Shintian? El nombre que nunca se había escuchado antes, ¿se ha mantenido en reserva hasta ahora? Ahora, ¿quieres usarme como un trampolín hacia la fama? Anfm de la salamandra tenía una mirada de iluminación en su rostro. ¿Quieres hacerme famoso? Eso depende de si tienes la fuerza correspondiente. Un rastro de crueldad brilló en el corazón de Anfm de la salamandra. El, Anfm de la salamandra, no es para nada educado con los ninjas que quieren usarse como trampolín. De lo contrario, ¿cómo podría Anfm de la salamandra convertirse en el semidios del mundo ninja? ¿Shintian? Este es el nombre de la otra parte. Tsunade frunció el ceño ligeramente. Sintió que el nombre le sonaba familiar, pero la impresión no fue profunda. Esto es muy extraño. Lo mismo ocurre con Orochimaru y Jiraiya. Shintian no sabía lo que estaban pensando Anfm de la salamandra. Aitsunade, le dio un mordisco al pulgar y luego lo selló rápidamente con ambas manos. Entonces, Shintian golpeó el suelo con su mano derecha. Técnica de invocación. Auge. Shintian convocó a un Katsuyu enorme, del tamaño de una salamandra. Señor Shintian, hola. Después de que convocaron a Katsuyu, ella también estaba un poco confundida, pero dijo rápidamente. ¿Qué? ¿Katsuyu? ¿Cómo es eso posible? Al ver a Katsuyu que fue invocado, Tsunade se sorprendió. Los Katsuyu del Bosque Shikubon son diferentes de las serpientes de la Cueva Ritchi y los sapos del Monte Mimboku. El patriarca del Bosque de Huesos Húmedos, Katsuyu, que ha sobrevivido durante más de mil años desde la era Kaguya, es venerado como el inmortal Katsuyu. Y los otros Katsuyu en el Bosque de Huesos Húmedos son todos cuerpos divididos de sabios Katsuyu. Sí, Katsuyu Rishi tiene la habilidad de dividirse, y los otros Katsuyu en el Bosque Shiku son todos cuerpos divididos de Katsuyu Rishi. El cuerpo del sabio Katsuyu tiene un chakra sensu extremadamente poderoso en su memoria y su tamaño es extremadamente grande. Cada vez que Tsunade invoca, solo invoca una parte del sabio Katsuyu. Por supuesto, cuanto más chakra se use durante la invocación, mayor será el tamaño del Katsuyu invocado. Shin Tian también consideró el tamaño de la salamandra y luego invocó a Katsuyu, que es similar en tamaño a la salamandra. Por eso Tsunade estaba tan sorprendida. Porque Katsuyu de Shin Tian Summoning es en realidad parte de Katsuyu inmortal. Debes saber que si quieres usar la técnica de invocación, el primer paso es obtener la aprobación del lugar de herencia correspondiente, y luego grabar tu nombre en el pergaminó de invocación antes de poder usar la técnica de invocación. Sin embargo, el pergaminó de invocación de Katsuyu siempre ha estado en el cuerpo de Tsunade. Tsunade no podía recordar cuando había el nombre de otra persona de la misma edad en su pergaminó. Tsunade sacó rápidamente el pergaminó de invocación del cinturón ninja y lo abrió. Entonces las pupilas de Tsunade también se encogieron, y vio que en el pergaminó de invocación, el nombre de Tsunade, que debería haber estado en el último lugar, se había movido al penúltimo lugar, y el último lugar era Shin Tian. ¿Cómo hiciste eso? ¿Podría ser que Katsuyu Rishi lanzó el segundo pergaminó? Si no fuera por la situación actual, Tsunade habría ido a preguntar qué estaba pasando. ¿Sabes, Tsunade recuerda claramente que en el contrato de invocación, el último es el mismo, y el penúltimo es en Juashidama? ¿Cuándo apareció el nombre de Shin Tian? ¿Cuándo escribió Shin Tian su nombre en el pergaminó de la misma época? De hecho, por no hablar de Tsunade, incluso el cuerpo inmortal de Katsuyu está un poco confundido. Tampoco recuerda cuándo firmó el contrato de invocación con Shin Tian Tian. Después de que este avatar fue traído por invocación, Katsuyu parecía tener más recuerdos de la firma del contrato de invocación con Shin Tian. Lo más importante es que el cuerpo inmortal de Katsuyu no sintió nada extraño, como si firmar un contrato con Shin Tian fuera algo muy normal en primer lugar. Es por eso que Katsuyu, quien fue convocado, se dirigiría directamente a Shin Tian como maestro Shin Tian. La capacidad del sistema es tan irrazonable. Si dices que obtendrás la habilidad máxima de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial, eso significa que obtendrás la habilidad máxima de Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial. Rao es que las habilidades de invocación se organizarán de una manera razonable. Al ver a Katsuyu de la invocación Shin Tian, no solo Tsunade se sorprendió, Orochimaru y Hiraiya también se sorprendieron en sus corazones. Al mismo tiempo, Orochimaru se está volviendo cada vez más seguro de su juicio interno. La espalda de Katsuyu se partió en tiras del tamaño de un adulto y cayó al suelo. Entonces, Katsuyu llegó al lado de Tsunade, Hiraiya y Orochimaru. Sanador Katsuyu Tsunade. Shin Tian resopló, y luego un chakra azul emergió de su cuerpo. Katsuyu Katsuna el Ere es el ninjutsu médico definitivo que puede curar una aldea solo con el poder de Katsuyu. A través de la división de Katsuyu, el chakra del usuario se transmite a cada ninja herido y se realiza un jutsu de curación en ellos. Además, como Katsuyu es inmune a todos los ataques físicos, puede proteger a los heridos cubriéndolos con su cuerpo, cubriendo un amplio rango, minimizando así el número de bajas. Además, al utilizar esta técnica, los usuarios pueden compartir visión a través de Katsuyu, transmitir chakra y transmitir información e inteligencia. Katsuyu, que llegó al lado de Tsunade y los demás, también emergió de su cuerpo un chakra azul, se dividió en tres nuevamente, y luego se subió a las espaldas de Tsunade, Hiraiya y Orochimaru respectivamente, y comenzó a lanzar jutsu de curación. Esto es, jutsu curativo. ¿Qué forma tan mágica de usar bestias invocadoras los ojos de Tsunade se abrieron, sintiendo como si la puerta al nuevo mundo se hubiera abierto? Si Shin Tian no es miembro del clan Senju, ¿cómo podría invocar a Katsuyu? Si Shin Tian no era miembro del clan Senju, ¿cómo podría defender a Tsunade cuando estaba a punto de resultar gravemente herida? Ya sabes, si Shin Tian no hubiera tomado la iniciativa de exponerlo, nadie creería que Shin Tian aún esconde tanta fuerza. Tsunade, ¿el maestro Shin Tian es miembro de tu clan Senju? Hiraiya no pudo evitar preguntarle a Tsunade. Aunque Orochimaru no habló, miró a Tsunade, esperando la respuesta de Tsunade. No lo sé, probablemente no. La expresión de Tsunade también era un poco desconcertada, un poco complicada y un poco triste. Ahora es el final de la Segunda Guerra Mundial en el mundo ninja, y más del 90% del clan Senju murió durante la Segunda Guerra Mundial en el mundo ninja. Incluso su hermano menor, Nawaki, murió durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la memoria de Tsunade, el clan Senju no parece tener a Shin Tian. Pero Tsunade no está segura. Después de todo, el clan Senju era bastante grande durante la Segunda Guerra Mundial ninja, con una gran cantidad de personas. Naturalmente, es imposible que Tsunade conozca a todos los miembros del clan Senju. La intuición le dijo a Tsunade que Shin Tian no debería ser miembro del clan Senju, de lo contrario, cuando el clan Senju estaba en crisis, ¿cómo podría Shin Tian seguir escondiéndose y no tomar medidas? Es solo que no es falso que la invocación de Shin Tian produjo a Katsuyu, y ahora en Konoha, parece que solo está el clan Senju, o solo Tsunade, y está el pergamino de invocación de Katsuyu, ¿verdad? Katsuyu, ve y cura a Tsunade y a los demás primero. Shin Tian se paró sobre la cabeza de Katsuyu, miró a Anfm de la salamandra frente a él con ambos ojos y le dijo a Katsuyu debajo de él. Sí, tal y como se ordenó. La Tsunade de este período solo puede usarse superficialmente en la bestia invocadora Katsuyu. Nunca se le ocurrió que Alinjutsu también podría cooperar con Katsuyu para dividir a Katsuyu y usar Alinjutsu para curar a sus compañeros. Este tipo de aplicación es realmente ingeniosa. Si no hubiera límite, ¿no sería posible curar a los ninjas de tu aldea ninja en el campo de batalla? Imagínese una batalla ninja entre dos bandos, cuando ambos bandos sufrieron grandes bajas, un ninja utilizó este tipo de ninjutsu para resucitar in situ a todos los ninjas heridos en su aldea ninja. Esa escena es horrible solo de pensarla. La condición del cuerpo se recupera nuevamente y las heridas en el cuerpo se curan nuevamente. Una habilidad médica tan aterradora, una cooperación tan exquisita. Orochimaru sintió que su condición física continuaba mejorando y no pudo evitar admirarlo. Ya sabes, han inhalado la niebla venenosa de la salamandra y sus cuerpos están paralizados gradualmente. Me temo que no se curarán por completo hasta que Tsunade prepare un antídoto. Inesperadamente, fueron curados colectivamente por Shintian con un ninjutsu. Sin embargo, este tipo de ninjutsu tiene enormes restricciones. Orochimaru pensó en el poder de este tipo de ninjutsu en el campo de batalla por un momento y no pudo evitar suspirar. De hecho, hay un límite para este tipo de ninjutsu, y el límite es el chakra del usuario. Una vez que el chakra del usuario se agote, este jutsu se interrumpirá automáticamente. Además, al utilizar este ninjutsu, el ejecutante debe mantener el estado del sello con ambas manos y no puede cambiarlo, de lo contrario el ninjutsu se interrumpirá. Por supuesto, ahora solo Shintian conoce las desventajas de este ninjutsu. Genial, en este caso también podemos, sintiendo que su condición se recupera constantemente y sus heridas se curan, Hiraiya gritó con emoción en su rostro. Perder ante Anzm de la Salamandra dejó a Hiraiya poco convencido. Sin embargo, antes de que Hiraiya terminara de hablar, Katsuyu habló. A continuación, habrá una batalla muy feroz, por favor ve a la distancia para esconderte con mi clon. Este es el deseo del maestro Shintian. Al escuchar las palabras de Katsuyu, Hiraiya no quedó muy convencido y quiso decir algo. En ese momento, Orochimaru también agarró el hombro de Hiraiya. Hiraiya, no seas obstinado. Anzm de la Salamandra luchó contra nosotros hace un momento y no usó toda su fuerza en absoluto. La batalla entre él y Shintian no es algo en lo que podamos participar en este periodo. La voz de Orochimaru era un poco fría, lo que disipó directamente el entusiasmo de Hiraiya. Sin embargo, Hiraiya tuvo que admitir que lo que decía Orochimaru era correcto. Hiraiya, Orochimaru y Tsunade estaban sin aliento justo ahora después de la batalla con Anzm de la Salamandra, pero Anzm de la Salamandra todavía estaba tan tranquilo como siempre. La brecha entre Tsunade y Anzm de la Salamandra en este periodo es realmente demasiado grande. Los tres Tsunade en este periodo son como máximo el nivel de Junin de élite, y Anzm de la Salamandra es una verdadera potencia de nivel Kage, conocida como la potencia semidios del mundo ninja. La brecha durante este periodo fue demasiado grande. Incluso si los tres trabajaron juntos, probablemente no ejercieron mucha presión sobre Anzm de la Salamandra. Tian Shin, mirando la figura alta y hermosa parada sobre la cabeza de Katsuyu, Tsunade volvió a decir en silencio el nombre de Shin Tian. Vámonos, retrocedamos un poco y observemos la batalla. Tsunade respiró profundamente y corrió un poco más atrás primero, encontrando un buen lugar. Al ver esto, Orochimaru y Hiraiya siguieron a Tsunade y huyeron. Shin Tian también escuchó las palabras de Tsunade a través del avatar de Katsuyu, y sonrió involuntariamente en su rostro, y luego canceló el tratamiento de compañero de Tsunade. ¿Ya están arregladas las demás cosas? Entonces podrás atacar. Anzm de la Salamandra nunca detuvo las acciones de Shin Tian, miró a Shin Tian con calma y dijo con frialdad. Él tiene mucha confianza y también es muy fuerte, es por eso que se atrevió a esperar hasta que Shin Tian bajara sus manos selladas antes de dejar que Shin Tian atacara. El Anzm de la Salamandra de este periodo tenía grandes pretensiones. Él es un semidios en el mundo ninja, entonces, ¿cómo podría atacar furtivamente al anónimo Shin Tian? Ya que lo has dicho, entonces no seré cortés. Shin Tian se rió levemente, su túnica ondeó salvajemente y un aura palpitante repentinamente estalló desde su cuerpo. Sus ojos se pusieron serios en un instante, el aura asesina violenta invadió el aire, su túnica no tenía viento y su aura seguía aumentando, como si el dios demonio viniera. Un aura asesina escalofriante impregnaba el campo de batalla. No mueras. Las palabras de Shin Tian eran muy planas, como si no hubiera olas, ni altibajos, pero hicieron que la gente sintiera la profunda confianza en las palabras. Shin Tian habla en serio. ¿Qué aura más fuerte, parece que es muy fuerte? Hiraiya, que estaba parado al borde del campo de batalla, podía sentir el aura aterradora en el campo de batalla y no pudo evitar decir. En efecto. Respondió Orochimaru con calma, pensando constantemente en su corazón. ¿Por qué un hombre tan fuerte ocultaría su fuerza y se escondería en su equipo? ¿Katsuyu, quién es Shin Tian? ¿Cuándo firmaste el contrato? En cuanto a Tsunade, le preguntó a Katsuyu que estaba a su lado sobre Shin Tian. Es una lástima que Katsuyu no pueda decirle a Tsunade algo que el propio Katsuyu no sabe. Maestro Tsunade, lo siento, solo soy un clon de este asunto y no sé mucho al respecto. ¿Es eso así? Como no hubo respuesta a la pregunta, Tsunade no continuó preguntando. Ella miró a Shin Tian sin parpadear, perdida en sus pensamientos. ¿Cómo diablos firmaste un contrato con Katsuyu? ¿Eres realmente miembro de mi clan Senju? De repente, una aterradora e indescriptible intención asesina se apoderó de Anzm de la Salamandra sin ningún tipo de ocultamiento. Ante tal intención asesina, los tres Tsunade también mostraron expresiones serias en sus rostros. ¿Anzm de la Salamandra, habla en serio? Esto es completamente diferente del impulso que tenía cuando peleé con ellos hace un momento. Pero efectivamente, Anzm de la Salamandra luchó contra ellos hace un momento, no usó toda su fuerza en absoluto. Frente al aura de Shin Tian, Anzm de la Salamandra en el campo de batalla solo podía sentir su cuero cabelludo entumecerse, y los nervios tensos le recordaban constantemente la crisis de su vida. Anzm de la Salamandra es algo increíble. ¿Quién es él? Él es un semidios ninja, Anzm de la Salamandra. ¿Cómo podría alguien ser tan bueno como él? Además, esta persona parece tan joven, probablemente de la misma edad que Sanin ahora mismo. Sin embargo, Sanjiao Yu tuvo que creer todo esto. Como jugador fuerte de nivel KG, confía en sus instintos en el campo de batalla. Shin Tian es muy fuerte, muy fuerte, incluso, no es inferior a él mismo. ¿No morir? Puedes intentarlo. Anzm de la Salamandra también liberó su intención asesina y dijo con frialdad. Aunque siente que Shin Tian es muy fuerte, Anzm de la Salamandra todavía tiene mucha confianza. Él, Anzm de la Salamandra, es un semidios en el mundo ninja. Se ganó este título con su propia fuerza. En el mundo ninja, él piensa que solo está por debajo de Uchiha Madara y Senjuas y Dama. Incluso si Shin Tian es poderoso, ¿qué importa? El aura de ambos había alcanzado su punto máximo, la aterradora intención asesina incluso formó una afilada hoja de viento en el aire, y el espacio circundante pareció distorsionarse ligeramente nuevamente. En ese momento, los tres Tsunade, que estaban observando todo esto al borde del campo de batalla, dejaron de hablar, pero observaron esta escena atentamente. Sabían que pronto habría una batalla de potencias de nivel Kageaki. Después de eso, Shin Tian dio el primer paso. Ácido músico de la lengua y los dientes. Vi a Katsuyu resoplando, y luego el líquido amarillo claro salió rociado de la boca de Katsuyu. Inmediatamente, enormes olas se alzaron hacia el cielo y el líquido amarillo continuó subiendo, alcanzando decenas de pies en un abrir y cerrar de ojos. Luego, las olas se precipitaron hacia Anzm de la Salamandra sin dudarlo. Este líquido de color amarillo pálido es altamente corrosivo y puede disolver todo después de entrar en contacto con él. Esta es la técnica ligeramente ofensiva de Katsuyu, que es poderosa. Spray venenoso La salamandra bajo el mando de Anzm no mostró ninguna debilidad, y una niebla venenosa púrpura salió de la boca de la salamandra. La niebla venenosa que rocía el pez salamandra tarda cinco minutos en acumularse en la boca cada vez. Y tan pronto como Anzm de la salamandra se dio la vuelta, las salamandras comenzaron a acumular una niebla venenosa. El veneno de la salamandra tiene una capacidad paralizante muy poderosa, e incluso el Anzm de la salamandra puede envenenarse accidentalmente. El ácido mucilaginoso de Katsuyu chocó con el rocío venenoso del pez Sanso, creando un terrible huracán y una densa niebla. Al mismo tiempo, Shin Tian y Anzm de la salamandra dispararon al mismo tiempo. Puño de poder extraño. Un fuerte chakra brotó repentinamente del cuerpo de Shin Tian, con una sensación plena de impacto. Auge. Shin Tian salió de repente, el suelo detrás de él se agrietó y lo golpeó frente a él con un aura feroz. En el momento en que Shin Tian lanzó este puñetazo, la figura de Anzm de la salamandra apareció frente al puño de Shin Tian. Una respuesta tan sensible, una velocidad tan rápida. El pez salamandra quedó ligeramente sorprendido por dentro. Anzm de la salamandra es un ninja que es muy bueno en el uso de la técnica del movimiento corporal. Esta vez, realizó un ataque furtivo aprovechando el incontable humo y polvo generado por el enfrentamiento entre la salamandra y el ninjutsu de Katsuyu. Pero no esperaba que Shin Tian se diera cuenta. Anzm de la salamandra tampoco entró en pánico, colocó la hoz venenosa ninja frente a él, tratando de bloquear el ataque de Shin Tian. Auge. El puño de Shin Tian chocó con la hoz de Anzm de la salamandra, una fuerza aterradora, siguiendo la fuerza de Shin Tian, se vertió continuamente desde el puño de Shin Tian hacia la hoz de Anzm de la salamandra. El puño chocó con la hoz, y el aire frente a él explotó, y el sonido bajo de la explosión resonó en el cielo. La aterradora espada de viento barbió todo el campo de batalla centrado en ellos dos. En un instante, todos los objetos en el campo de batalla se hicieron añicos en una sola pieza, y la aterradora presión del viento incluso quiso volar a la enorme salamandra y a Katsuyu que estaban cerca. Anzm de la salamandra también subestimó el extraño puño de poder de Shin Tian. Solo sintió una fuerza inimaginablemente aterradora proveniente de su arma ninja, la hoz venenosa. Entonces, auge. Después de un fuerte ruido, el cuerpo de Anzm de la salamandra fue enviado a volar por el golpe de Shin Tian. Ciziziziziziziziz. Anzm de la salamandra plantó apresuradamente la hoz en el suelo, produciendo un sonido chisporroteante. Después de retroceder más de 10 metros, Anzm de la Salamandra detuvo el paso hacia atrás. Miró a Shin Tian, con el rostro lleno de conmoción. Esta fuerza es demasiado fuerte y aterradora. Nunca había sentido una fuerza tan aterradora en nadie más. Clic, clic. Al escuchar el ruido anormal de la hoz, Anzm de la Salamandra también se giró para mirar su propia hoz. Posteriormente, las pupilas de Anzm de la Salamandra también se encogieron. Vi grietas parecidas a telarañas en la hoz que había acompañado a la Salamandra durante un número desconocido de años. En realidad me rompí la hoz. ¿Qué fuerza tan aterradora es esta? El rostro de Anzm de la Salamandra también es muy increíble. Ya sabes, Anzm de la Salamandra tiene su chakra unido a su guadaña. Y el puño de poder extraño de Shin Tian, bajo la protección del chakra de Anzm de la Salamandra, en realidad destruyó la hoz de Anzm de la Salamandra. Esto no es algo que los ninjas comunes puedan hacer. Sorprendidos, no era solo Anzm de la Salamandra, las tres Tsunade que estaban viendo la batalla desde el margen también abrieron los ojos cuando vieron a Shin Tian usando el extraño puño de poder. ¿Un puño de poder extraño? ¿En realidad es un puño de poder extraño? ¿Cómo es posible? La expresión de Tsunade cambió. Como usuario de Kaili Taijutsu, Tsunade conoce Kaili Kwan mejor que nadie. Durante este periodo, el arte corporal de poder extraño es una habilidad única de la familia Senju. El lanzador controla con precisión el chakra, lo concentra en todo el cuerpo, lo cubre todo y luego expulsa un poderoso flujo de aire que puede destruir fácilmente la pared. La razón por la que se llama poder extraño es por su enorme poder destructivo. Además, no todos los miembros de la familia Senju saben cómo usar el poder extraño. Si quieres usar el puño de poder extraño, debes tener habilidades de control de chakra extremadamente precisas. Por supuesto, en el libro original, no quedan muchos miembros del clan Senju, y Tsunade también pasó el extraño puño de poder a otros. Sin embargo, Kato Shizune en el libro original todavía no pudo aprender el extraño poder del arte corporal de Tsunade, solo la pequeña Sakura y Uchiha Zuanalian lograron hergarlo. ¿Podría ser que Shin Tian sea realmente un miembro del clan Senju? Tsunade miró a Shin Tian con una mirada cada vez más amigable. Tsunade, ese no podría ser un puño de poder extraño, ¿verdad? ¿Cuántas veces más fuerte que tu puño de poder extraño? Jiraiya también señaló a Shin Tian y susurró. Parece que tienes algunas dudas sobre mi extraño puño de poder. ¿Quieres experimentarlo tú mismo? Al escuchar las palabras mortales de Jiraiya, Tsunade también tenía venas azules en la frente y no pudo evitar decir. No, no, no. Jiraiya también empezó a sudar frío y agitó las manos rápidamente. No quería recibir un extraño golpe de poder de Tsunade sin ninguna razón, no era algo bueno. Entonces no hables demasiado resoplo Tsunade con frialdad. Sin embargo, Tsunade también tuvo que lamentarse de que la extraña habilidad física de Shin Tian era mucho más fuerte que la de ella. Durante la primera batalla, Tsunade había estado luchando contra Anfm de la Salamandra con extrañas habilidades físicas de poder, pero no pudo lograr el efecto de Shin Tian en absoluto. Fue capaz de empujar a Anfm de la Salamandra hacia atrás más de 10 metros con un solo puñetazo. El arte corporal de poder extraño es el símbolo de tu clan Senju, ¿verdad? Es un miembro del clan Senju. El tono de Orochimaru era muy tranquilo, lo que hacía imposible adivinar lo que Orochimaru estaba pensando. Es solo que la afirmación en el tono de Orochimaru hace que sea imposible refutar. ¡Hum! Después de un largo silencio, Tsunade también la sintió con seriedad. Sin embargo, nunca he oído hablar de él. Tal vez su padre o madre sean del clan Senju. Hablando de esto, Orochimaru no continuó haciendo más preguntas. Hiraiya también parpaleó y continuó observando el campo de batalla. Anfm de la Salamandra, ¿todavía tienes algo de fuerza? Shin Tian miró la herida en su mano, mostrando una pizca de sorpresa. La hoz de Anfm de la Salamandra estaba cubierta con la toxina de la Salamandra, y Shin Tian podía sentir el entumecimiento que provenía de la herida. Es solo que Shin Tian, que ganó la cima de Tsunade, no teme a las lesiones ni al envenenamiento, ¿verdad? Vi una luz verde destellar desde la herida en la mano de Shin Tian, y la herida en la mano de Shin Tian se curó a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, la sensación de parálisis desapareció por completo. ¿No aplastaste la hoz directamente? Tu hoz es más dura de lo que pensaba. Después de curar la herida en su mano, Shin Tian también miró a Anfm de la Salamandra y dijo. Shin Tian no se estaba burlando, sino que estaba realmente sorprendido. Ya sabes, en el libro original, Tsunade durante la Cuarta Guerra Mundial utilizó un extraño golpe para romper el Susanoo de Uchiha Madara, e incluso destrozó partes. Y el golpe de Shin Tian inesperadamente no destrozó directamente la hoz de Anfm de la Salamandra. Es solo que el tono natural de Shin Tian también enfureció a Anfm de la Salamandra. En opinión de Anfm de la Salamandra, esto es una burla de Shin Tian hacia sí mismo. No seas demasiado arrogante, mocoso. Rugió Anfm de la Salamandra, y luego su figura apareció frente a Shin Tian desde más de 10 metros de distancia en un instante. La técnica instantánea de Anfm de la Salamandra ha alcanzado su punto máximo, probablemente solo bajo Namikaze Minato y el Cuarto Raikage en el libro original. El cielo guarda los pies. Se escuchó un clic. Shin Tian levantó un pie por encima de su cabeza y luego dio un paso adelante a la velocidad del rayo. Oz, rota. Ante esta aterradora patada, las pupilas de Anfm de la Salamandra se encogieron de repente al tamaño del ojo de una aguja. Entonces apareció una hoz. Auge. Se escuchó un sonido. Una aterradora espada verde se precipitó hacia Shin Tian en un instante. Retumbar. Sobre el campo de batalla, con Shin Tian y Anfm de la Salamandra luchando con todas sus fuerzas. Todo el cielo está envuelto en oscuridad. Hasta las estrellas y la luna brillante. También temblando en el enfrentamiento entre Shin Tian y Anfm de la Salamandra. Solo el violento trueno retumbaba en esta nube nebra, exudando inquietud en el cielo en vano. Los tres Tsunade, que estaban observando la batalla, miraron todo esto con expresiones serias. Esta es la batalla de las potencias de nivel Kage, y no pueden participar en ella en absoluto. A medida que pasaba el tiempo, el enfrentamiento entre Shin Tian y Anfm de la Salamandra se hizo más intenso. Con el uso de diversos medios por ambos lados, se marcó directamente el comienzo de una batalla formal. En cuanto a los enfrentamientos anteriores, no fueron más que tentaciones y vergüenzas para ambos. Ten cuidado de no cortarte el puño. Gritó Anfm de la Salamandra. Tú eres el indicado. Tu guadaña no durará mucho. Shin Tian se rió entre dientes y, con un movimiento, corrió hacia Anfm de la Salamandra. Parecía un golpe suave, pero cuando volvió a pasar por el aire, provocó ondas de ondas visibles a simple vista. Las pupilas de Anfm de la Salamandra se encogieron y rápidamente bloqueó la hoz frente a su cuerpo con ambas manos, concentrándose en ella. Al mismo tiempo, también protegió la hoz con chakra. La figura de Shin Tian, como si hubiera cruzado el espacio, golpeó ligeramente a Anfm con la hoz de la Salamandra. Pero fue un golpe tan ligero, y la explosión de poder hizo que fuera difícil para Anfm de la Salamandra, un semidios del mundo ninja, detenerlo. Horribles fluctuaciones siguieron al puño de Shin Tian, ola tras ola, vertiéndose en la guadaña. La poderosa fuerza parece ser capaz de intentar continuamente precipitarse hacia el corazón de Anfm de la Salamandra a través del bloqueo de la hoz. No me subestimes. Rugió Anfm de la Salamandra, y el poderoso chakra explotó de repente. Auge. Un estruendoso estallido resonó en todo el campo de batalla. El chakra y el fuerte viento barrieron en todas direcciones, pero en este momento, no había nada más que pudiera dañarse en el campo de batalla. Incluso San Hiaoyu y Katsuyu no pudieron evitar mantenerse alejados del campo de batalla de Anfm de la Salamandra y Shin Tian. Shin Tian retrocedió con una sonrisa en su rostro, frente al repentino estallido de Anfm de la Salamandra, Shin Tian no eligió luchar duro. Guadaña, rómpete. Empujando a Shin Tian, Anfm de la Salamandra sostuvo la hoz con ambas manos y la blandió hacia Shin Tian. La guadaña de Anfm de la Salamandra emitió una luz verde espantosa y se dirigió directamente hacia Shin Tian. Ante el aterrador golpe de Anfm de la Salamandra, incluso el campo de batalla, que había sido casi destruido, pareció dejar escapar un estallido de lamentos. Una mirada de emoción apareció en el rostro de Shin Tian. Aunque obtuvo la habilidad de Tsunade en su punto máximo, e incluso la experiencia de batalla de Tsunade. Pero estas experiencias no son las propias de Shin Tian. Y en la batalla con Anfm de la Salamandra, Shin Tian se familiarizaba constantemente con sus habilidades y absorbía la experiencia de la batalla. Todos los pensamientos que lo distraían se vaciaron por completo en un instante, frente a la guadaña que se aproximaba, Shin Tian agitó su puño. Auge. Una ola transparente pasó y el puño de Shin Tian golpeó la hoz. La guadaña gimió y voló hacia atrás hacia Anfm de la Salamandra. Al ver esto, Anfm de la Salamandra no se sorprendió y extendió la mano y agarró la hoz que voló hacia atrás, y dio unos pasos hacia atrás. Ha pasado mucho tiempo y no he conocido a un oponente que pueda luchar contra mí durante tanto tiempo. Eres muy fuerte. Anfm de la Salamandra entrecerró los ojos y le dijo a Shin Tian. Pero no seas demasiado arrogante, soy un semidios en el mundo ninja. Anfm de la Salamandra rugió y cortó hacia el puño de Shin Tian con una guadaña. Como si cortara el objeto más duro del mundo ninja, ni siquiera la hoz de Anfm de la Salamandra pudo cortar el puño de Shin Tian. No, tal vez fue cortado un poco, pero bajo el arte ninja de Shin Tian. Regeneración mitótica, esa pequeña herida se curó en menos de medio segundo. Con un rugido, todo el cuerpo de Anfm de la Salamandra quedó expuesto, y el chakra indescriptiblemente poderoso se derramó locamente. Con este cuchillo, Anfm de la Salamandra envió con éxito a Shin Tian a volar. Shin Tian miró a Anfm de la Salamandra y no pudo evitar suspirar porque parecía subestimar demasiado a Anfm de la Salamandra. Como se esperaba de un personaje que puede ser llamado un semidios en el mundo ninja, realmente hay algo. Su fuerza es mayor de lo que Shin Tian imaginaba, pero no es imposible de resolver. Los tres Jiraiya, que estaban observando la batalla desde el margen, también quedaron asombrados por un momento. Shin Tian es demasiado fuerte, puede luchar contra Anfm de la Salamandra de esta manera. Anfm de la Salamandra es un semidios ninja. Jiraiya no pudo evitar jadear y dijo. De hecho, pero los métodos de ataque de Shin Tian no parecen ser muchos, y siempre usa golpes de poder extraños, como, dijo Orochimaru, y sus ojos no pudieron evitar mirar a Tsunade. Hay que decir que la intuición de Orochimaru es muy sensible. En la opinión de Orochimaru, este ninja llamado Shin Tian es simplemente una versión avanzada de Tsunade. También puede invocar a Katsuyu, también puede usar ninjutsu médico e incluso el mismo método de ataque físico de poder de un solo monstruo. La única diferencia es que no importa lo que sea, este Shin Tian es mucho más fuerte que Tsunade. ¿Orochimaru, qué quieres decir? Tsunade también estaba molesta y miró fijamente a Orochimaru. Sin embargo, en el corazón de Tsunade, también sintió un sentimiento extraño. Ese estilo de lucha familiar, esa habilidad idéntica, aunque Tsunade no lo dijo, fue como si Orochimaru lo sintiera. Los movimientos y habilidades de Shin Tian son realmente muy similares a los de Tsunade. Tanto es así que Tsunade estaba en trance, como si quienes luchaban en el campo de batalla no fueran Shin Tian y Anzm de la Salamandra, sino su yo futuro y Anzm de la Salamandra. Por supuesto, fue solo por un momento que Tsunade se sintió así. La Tsunade actual no es tan fuerte. No es nada, simplemente creo que es increíble. Orochimaru no siguió provocando a Tsunade y dijo con una expresión plana. Tal vez lo que mejor se le da a Shin Tian es el Taijutsu. Frente a un Taijutsu tan poderoso, utilizar Nenjutsu se convertirá en una carga. Especialmente la técnica de parpaleo corporal de Anzm de la Salamandra es tan fuerte, y la habilidad física de Shin Tian es tan fuerte, que nunca se darán la oportunidad de formar sellos. Hiraiya también expresó su propia opinión. El sellado lleva tiempo. En términos generales, cuanto más fuerte es el movimiento, más sellos se necesitan y más tiempo lleva sellarlo. Y lo que mejor se le da a Anzm de la Salamandra es la técnica del movimiento corporal. Frente a Anzm de la Salamandra, simplemente no le daría a Shin Tian suficiente tiempo para sellar su movimiento. Lo mismo le ocurre a Shin Tian, quien no le dio tiempo a Anzm de la Salamandra para sellar su movimiento. Por supuesto, que Nenjutsu es necesario utilizar, como Senju Asirama, y el ninja de gancho abierto que puede usar Nenjutsu cerrando sus manos y gritando su nombre no está dentro del alcance de la discusión. Tu fuerza es muy fuerte, así que ten cuidado la próxima vez, usaré toda mi fuerza. Peleando nuevamente, Anzm de la Salamandra y Shin Tian se distanciaron rápidamente. Anzm de la Salamandra miró a Shin Tian a lo lejos y dijo involuntariamente. Aunque la batalla entre la aldea Shinobi de la lluvia y Konoha ha terminado, el país de la lluvia es el lugar de la tercera guerra en la segunda guerra mundial Ninja World. Mientras lucha contra Konoha, la aldea Shinobi de la lluvia sigue luchando contra la aldea Shinobi de la arena y la aldea Shinobi de la roca. En otras palabras, la aldea Rain Shinobi se vio obligada a comenzar, porque Konoha, la aldea San Shinobi y la aldea Rock Shinobi eligieron uno de los campos de batalla en la tierra de la lluvia, lo que obligó a la aldea Rain Shinobi a ir a la guerra. La tierra de la lluvia, rodeada por la tierra del fuego, la tierra del viento y la tierra, es un país pequeño que es completamente impotente contra un país grande. No fue hasta el ascenso de Anzm de la Salamandra, con el título de semidios y una fuerza poderosa, que el reino de la lluvia apenas pudo mantener una ocasional pizca de paz y reducir un dolor insignificante. El actual Anzm de la Salamandra no tiene mucho tiempo para luchar contra Shin Tian a muerte. Sin mencionar que ahora, Anzm de la Salamandra ya no está seguro de la victoria. Así es, Anzm de la Salamandra ya ha percibido que las cosas están fuera de su control, y ya no tiene la actitud ganadora que tenía al principio. Cada ataque de Shin Tian parece ordinario, Anzm de la Salamandra puede esquivarlo, si no puede esquivarlo, también puede resistirlo. Pero, de hecho, el ataque de Shin Tian era más poderoso que un puñetazo. Anzm de la Salamandra originalmente se atrevió a usar una hoz con una mano para recibirlo, pero ahora no se atrevió y solo pudo recibirlo con una hoz en ambas manos. Y, cada vez que recibe el golpe de Shin Tian, Anzm de la Salamandra siente que sus manos se entumecen y tiemblan ligeramente. Anzm de la Salamandra quería usar ninjutsu, pero como Hirai ya adivinó, la velocidad de Shin Tian no le permitió a Anzm de la Salamandra sellarlo en absoluto. Y comparado con el ninjutsu, el Anzm de la Salamandra también es mejor en taijutsu. Aunque Shin Tian está peleando por primera vez y no tiene experiencia, de hecho, también ha obtenido la experiencia de combate del máximo Tsunade. Es solo que la experiencia de Tsunade es la experiencia de Tsunade después de todo, y todavía hay una diferencia entre el combate real y la experiencia. En pocas palabras, la condición física de Shin Tian es algo diferente a la de Tsunade. La altura de Tsunade es de solo un poco más de 1,6 metros, mientras que la de Shin Tian es de alrededor de 1,8 metros. Frente a un enemigo de la misma altura, la dirección y la fuerza del puñetazo de Shin Tian no pueden ser las mismas que las de Tsunade. En este sentido, la experiencia de Tsunade debe adaptarse a la situación real de Shin Tian. Shin Tian. Por lo tanto, al luchar nuevamente contra Anzm de la Salamandra, Shin Tian también practicó sus habilidades de lucha mientras se familiarizaba con las habilidades que había adquirido. Fue precisamente por esto que la batalla entre Shin Tian y Anzm de la Salamandra fue tan intensa. Y Anzm de la Salamandra también descubrió esta situación. El ataque de Shin Tian, en la batalla consigo mismo, se ha perfeccionado continuamente y el ataque se ha vuelto cada vez más feroz. En realidad se consideraba a sí mismo como una piedra de afilar, utilizándose para mejorar continuamente su fuerza. Cuando Anzm de la Salamandra descubrió esto, aunque no estaba convencido, un rastro de miedo atravesó su corazón. No hay nada más irritante que alguien te trate como una piedra de afilar. Pero este talento de Shin Tian hizo que Anzm de la Salamandra se sintiera impotente. No, soy el semidios del mundo ninja, Anzm de la Salamandra, el pilar espiritual de la aldea Rain Shinobi, ¿cómo podría rendirme tan fácilmente? Como pilar espiritual de la aldea Shinobi de la lluvia, Anzm de la Salamandra es muy orgulloso. El orgullo en su corazón no le permite tener miedo y admitir la derrota. Fue precisamente por esto que Anzm de la Salamandra decidió atacar con todas sus fuerzas cuando Shin Tian no estaba en su mejor estado. De esta manera, aún podría tener una pequeña posibilidad de ganar. En cuanto a abrir la boca para recordarle a Shin Tian, tal vez Anzm de la Salamandra quería darse un paso hacia abajo. ¿Sabes? Él es un semidios en el mundo ninja, y realmente quiere usar toda su fuerza con un joven que parece tener solo 20 años. Sin decirle unas pocas palabras, Anzm de la Salamandra no pudo contener esa expresión. Incluso, en ese momento, lo que Anzm de la Salamandra pensaba no era cómo derrotar a Shin Tian. En el mundo ninja, los fuertes se aprovechan de los débiles. Shin Tian es de Konoha, ni siquiera se atrevió a matar a Sanin, ¿cómo podría atreverse a matar al más fuerte Shin Tian? La batalla no fue tanto una batalla de vida o muerte como una rivalidad, una rivalidad que resultó del hecho de que el Anzm de la Salamandra le otorgara el título a Sanin. Su Anzm de la Salamandra ganó, y la reputación de su Anzm de la Salamandra fue aún mayor. Shin Tian no tendría ninguna pérdida, sino que ganaría fama por ser capaz de endurecer el Anzm de la Salamandra. Y con una reputación mayor que la del significativamente más débil Sanin. Y si Shin Tian gana, recuperará el rostro que Anzm de la Salamandra le otorgó a Sanin, y al mismo tiempo, pisoteará la reputación de Anzm de la Salamandra para llegar a la cima y volverse famoso en el mundo ninja. Esta batalla es una batalla que Shin Tian nunca puede perder. Por el contrario, una vez que Anzm de la Salamandra pierda, se convertirá en un trampolín para que Shin Tian se vuelva famoso. Después de pensarlo un rato, Anzm de la Salamandra comprendió naturalmente que el mejor resultado de esta batalla era su victoria. Y, aunque ganó esta batalla, quería hacerse amigo de Shin Tian. Por eso le recordó a Shin Tian. Oh, interesante, déjame ver tu verdadera fuerza. Shin Tian se rió entre dientes y dijo. Por supuesto, podía ver que Anzm de la Salamandra ya no estaba tan seguro de la victoria como lo había estado al principio de la batalla. ¿Se dio cuenta de que estaba siguiendo al oponente para perfeccionar su experiencia de combate? ¿Está asustado por su propio ritmo de crecimiento y quiere una solución rápida? ¿Para recordarte quieres hacerte amigo de ti mismo? Lo que Anzm de la Salamandra puede considerar, Shin Tian naturalmente también puede considerarlo. Porque desde el principio, Shin Tian sabía que después de mostrar cierta fuerza, sería imposible para Anzm de la Salamandra matarlo. Incluso Sanin, Anzm de la Salamandra no se atrevió a matarlo, y era más joven pero más fuerte, ¿cómo podría Anzm de la Salamandra querer matarlo? Esta es también la razón por la que Shin Tian no tiene miedo. Todo está calculado. Ten cuidado, no mueras. Anzm de la Salamandra entrecerró los ojos y se quitó la máscara de gas. De hecho, Anzm de la Salamandra posee la capacidad de paralizar a los oponentes liberando gas venenoso con solo respirar. La máscara de gas en su cara no es tanto para evitar que él mismo sea envenenado, sino más bien para evitar que otros sean envenenados. Esta habilidad de Anzm de la Salamandra se obtuvo al implantarse el saco de veneno de la altamente venenosa Salamandra en su abdomen cuando era un niño. Ahora que has utilizado toda tu fuerza, naturalmente es imposible conservarla. Una vez que su propio veneno hace efecto, paraliza al oponente y debilita su fuerza en un punto, la probabilidad de ganar de Anzm de la Salamandra aumentará en un punto. Es problemático. Se dice que Anzm de la Salamandra se desabrochó la máscara de gas y el aire que exhaló era venenoso. Una vez que luchó cerca de él, su cuerpo se paralizó gradualmente por la toxina. Al ver a Anzm de la Salamandra ponerse la máscara, Tsunade también mostró una mirada preocupada. Ya no quedan muchos miembros del clan Senju, Tsunade no está dispuesta a ver ningún error de Shin Tian. Así es, aunque Tsunade no recuerda mucho a Shin Tian, en su corazón, ya considera a Shin Tian como un miembro del clan Senju. Entonces, una vez que Anzm de la Salamandra se quita la máscara, puede usar ninjutsu de largo alcance para atacar o derrotar al oponente antes de que la toxina infecte el cuerpo. Orochimaru se lamió la lengua y dijo. Antes de luchar contra Anzm de la Salamandra, ya habían recopilado mucha información sobre él. Naturalmente, sabían lo peligroso que era Anzm de la Salamandra después de quitarse la máscara de gas. ¿No hay una tercera vía? Entonces, ¿no es Shin Tian muy peligroso? Preguntó Jiraiya con el ceño fruncido después de escuchar las palabras de Tsunade y Orochimaru. La tercera forma es tomar un antídoto o usar ninjutsu médico para desintoxicarse. El ninjutsu médico de Shin Tian no es malo, por lo que debería poder durar más tiempo. Tsunade pensó por un momento y se consoló. Pero las cejas de Tsunade todavía estaban llenas de preocupación. Aunque Tsunade había visto a Shin Tian usar un ninjutsu para curar todas las heridas de su cuerpo antes, Tsunade también entendió que tal ninjutsu definitivamente consumiría mucho chakra. ¿Cuánto tiempo durará? Tsunade no lo sabe. En realidad, no me gusta nada quitarme la máscara, porque incluso puedo quedar inmovilizado al inhalar mi propio veneno al quitarme la máscara. Después de quitarse la máscara, Anzm de la Salamandra dijo lo mismo. De hecho, Anzm de la Salamandra tenía razón. La función más importante de la máscara de gas es prevenir el envenenamiento. Si el saco de veneno en el cuerpo de Anzm de la Salamandra se corta durante la batalla, cuando el veneno fluya fuera del cuerpo, se convertirá en un gas altamente venenoso. Incluso el resistente Anzm de la Salamandra se moverá una vez que inhale este veneno. Aunque no es fatal, creará defectos, especialmente al competir con maestros. Anzm de la Salamandra no puede dejar defectos a los oponentes. Por supuesto, no mucha gente sabe sobre este asunto. Después de todo, la bolsa de veneno en el cuerpo de Anzm de la Salamandra no sólo es el arma del asesino, sino también la debilidad de Anzm de la Salamandra, que nunca ha sido expuesta. La información recopilada por otros sólo muestra que Anzm de la Salamandra se volverá más difícil después de quitarse la máscara. Ante un enemigo poderoso al que confía en derrotar, Anzm de la Salamandra generalmente no se quita la máscara, en aras de la estabilidad. Sin embargo, Anzm de la Salamandra se quitará la máscara ante la fuerza de un enemigo contra el que no tiene confianza en luchar. Porque, sin quitarse la máscara, Anzm de la Salamandra no puede ganar, y sólo después de quitarse la máscara, Anzm de la Salamandra tiene una pequeña posibilidad de ganar. Quitarse la máscara es una elección desesperada, arriesgando que tu mayor debilidad quede expuesta y maximizando tu fuerza. Anzm de la Salamandra sólo dijo la mitad de lo que dijo, también para confundir a Shin Tian. Es una lástima que Anzm de la Salamandra no sepa que Shin Tian es un viajero del tiempo, él conoce la debilidad de Anzm de la Salamandra. Al ver a Anzm de la Salamandra quitarse la máscara, Shin Tian no mostró la más mínima mirada de miedo, pero estaba ansioso por intentarlo. Cuanto más fuerte sea la fuerza utilizada por Anzm de la Salamandra, más fuerte será el efecto del entrenamiento de Shin Tian. Además, Peac Tsunade es una ninja médica de primer nivel. Aunque el veneno de Anzm de la Salamandra también tuvo efecto en Shin Tian, el efecto fue extremadamente limitado, incluso insignificante. En esta batalla, no importa desde qué aspecto, es imposible que Shin Tian pierda. Usa tu propia fuerza, entonces deberás tener cuidado. Shin Tian se rió entre dientes y levantó el puño en alto. Los tres Tsunade, que observaban las acciones de Shin Tian, se quedaron mirando con los ojos muy abiertos la escena frente a ellos. Puño de poder extraño, sonó una voz como el susurro de los seis caminos. Es diferente a cuando simplemente utilizabas o el licuán, no lo enviabas. Un aura espeluznante se levantó alrededor de Shin Tian. No hay efectos especiales grandiosos y poderosos, ni tampoco escenarios asesinos. Incluso alrededor de Shin Tian, incluso el sonido del viento desapareció por completo. Sí, es precisamente el horror que hiela el fondo de mi corazón, tan aterrador que incluso el temblor parece una esperanza extravagante. En la frente del pez salamandra brotó involuntariamente un sudor frío. También estaba conmocionado en su corazón, no esperaba que ante Shin Tian, como él, no usara toda su fuerza y guardara sus cartas ocultas. Al mismo tiempo, también estaba agradecido de no haber sido demasiado descuidado, sino que decidió quitarse la máscara y darlo todo. Vamos, Shin Tian. Con un fuerte rugido, Anzm de la salamandra también apretó la hoz en su mano y atacó activamente a Shin Tian. Y Shin Tian también agitó su puño hacia Anzm de la salamandra en ese momento. El tiempo, en este momento, parece haber desaparecido. Los tres Tsunade, que pueden ver cada uno de sus movimientos, son más rápidos que nunca. Incluso sus ojos apenas pueden seguir esta velocidad. Ya sabes, Tsunade y los demás son Jumnin de élite, incluso cazadores de sombras fuertes. Incluso ellos quedaron deslumbrados por la vista, uno podía imaginar la feroz batalla entre Shin Tian y Anzm de la salamandra en este momento. En realidad es sólo un momento. No hay secuelas ni sonido. El puño de Shin Tian chocó con la hoz de Anzm de la salamandra, y los movimientos de los dos parecieron congelarse en ese momento. Luego, al momento siguiente, Shin Tian y Anzm de la salamandra escupieron una bocanada de sangre al mismo tiempo, sus pies se aflojaron y dieron un paso atrás casi al mismo tiempo. Eres realmente poderoso. Anzm de la salamandra miró a Shin Tian y no pudo evitar mostrar una mirada de admiración en su rostro. Anzm de la salamandra tiene más de treinta años y ahora está en la cima de su fuerza. Shin Tian parece tener apenas unos veinte años y todavía está en la etapa ascendente de su fuerza. Sin embargo, Shin Tian, que estaba en la etapa de fuerza creciente, pudo igualarse con Anzm de la salamandra en la etapa máxima de fuerza, e incluso tuvo una ligera ventaja, lo que hizo que Anzm de la salamandra tuviera que admirar lo aterrador que era el talento de Shin Tian. Sin embargo, Anzm de la salamandra todavía no quería admitir la derrota, porque una vez que perdiera, realmente se convertiría en un trampolín para que Shin Tian se volviera famoso. Soy muy poderoso, pero no te he derrotado fácilmente. Solo puedo decir que soy digno de ser un semidios ninja. Todos llevaban las sillas de manos y, naturalmente, Shin Tian no necesitó hablar con dureza cuando escuchó los elogios de Anzm hacia la salamandra. Todo el cuerpo de Shin Tian volvió a brillar con una luz verde y, al mismo tiempo, la herida que Shin Tian acababa de sufrir se recuperó por completo en solo unos segundos. Ninja Ar. Regeneración mitótica, es muy dominante. Al ver a Shin Tian recuperándose nuevamente a un estado de victoria completa, Anzm de la salamandra también abrió mucho los ojos. Arte ninja. La habilidad de regeneración mitótica es demasiado dominante, mientras Shin Tian aún tenga chakra, todas las heridas se pueden recuperar en un instante. Luchar una guerra prolongada con Shin Tian no es en absoluto una opción adecuada. Así es, soy el semidios ninja, Anzm de la salamandra. Anzm de la salamandra reconoció directamente el cumplido de Shin Tian, luego una mirada seria apareció en su rostro y se levantó abruptamente del suelo. Eres muy fuerte, tal vez te permita seguir creciendo, no seré tu oponente en el futuro, pero ahora, te derrotaré. Déjame mostrarte mi poder más fuerte. Anzm de la salamandra tomó una decisión, sosteniendo una guadaña en su mano, y una sorprendente determinación repentinamente salió disparada de sus ojos. Entonces, una coerción de chakra indescriptible y completamente diferente irradió repentinamente desde el cuerpo de Anzm de la salamandra. Hacer clic un sonido ensordecedor resonó, y la grieta en el Anzm de la salamandra que originalmente fue abierta por el golpe de Shin Tian se expandió poco a poco. Los alrededores de Anzm de la salamandra están llenos de aristas afiladas. Una brisa que sopló junto a Anzm de la salamandra fue teñida por los bordes afilados alrededor de Anzm de la salamandra, y inesperadamente se condensó en una cuchilla afilada en el aire, hundiéndose directamente en el suelo, cortando una grieta profunda. Incluso la brisa puede convertirse en una espada, y mucho más la guadaña en manos de Anzm de la salamandra. Una vez que el Anzm de la salamandra ablandió la hoz en ese momento, Shin Tian se preguntó si todo el campo de batalla sería dividido por la mitad por el Anzm de la salamandra. Todos piensan que lo más fuerte de mi Anzm de la salamandra es el veneno, pero yo, Anzm de la salamandra, estoy más orgulloso de mis habilidades con la espada. En el rostro de Anzm de la salamandra, apareció una mirada de orgullo. Usar la hoz, crear tu propia técnica de espada y convertirse en el líder de la aldea Rain Shinobi es de lo que Anzm de la salamandra está más orgulloso. Me he encontrado con muchos enemigos, pero ninguno ha sobrevivido a mi ataque. Este ataque es el límite de mi fuerza. Shin Tian, ¿podrás sobrevivir a mi movimiento? Déjame esperarlo con ansias. Anzm de la salamandra se rió, El chakra en su cuerpo alcanzó su punto máximo por un instante. Sólo este truco, decidamos el resultado. Apueste por el nombre del semidios del mundo Jnín. Anzm de la salamandra, vertió este chakra en la hoz, luego tomó la hoz de repente y saludó hacia Shin Tian. Técnica de espada, destello. En ese momento, un mismo chakra, no inferior al Anzm de la salamandra, incluso más poderoso que el Anzm de la salamandra, surgió repentinamente del cuerpo de Shin Tian. Shin Tian tampoco mostró ninguna debilidad, apretó el puño con la mano derecha y avanzó con una fuerza infinita. Hacer clic, todo el campo de batalla, que ya no podía soportar la batalla entre dos potencias de nivel KG, se cubrió instantáneamente de grietas. En este momento, las nupes oscuras que han invadido la tierra de la lluvia durante años parecen haberse disipado. Después de medio minuto la lluvia seguía cayendo. Los tres Tsunade, que estaban observando la batalla desde el margen, también dieron un suspiro de alivio. Fue realmente aterrador, especialmente la colisión entre Shin Tian y Anzm de la salamandra hizo que sus corazones temblaran. Pero afortunadamente todo esto ya pasó. ¿Quién ganó? Hiraiya no pudo evitar preguntar. Esto puede que ya no sea importante, no importa quién gane, ha demostrado la fuerza de Anzm de la salamandra, y griega. Shin Tian, que no es inferior a Anzm de la salamandra, también estará en la fama mundial ninja. Dijo Orochimaru, lamiéndose la lengua. Por supuesto que es importante. Si Shin Tian pierde, ¿no seguiríamos siendo Sanin a quienes Anzm de la salamandra les puso ese nombre? ¿No te da vergüenza que el ninja de Konoha haya sido nombrado por el ninja de la aldea Shinobi de la lluvia? Hiraiya no estaba convencido, Saed. ¿Vergüenza? ¿Puede la vergüenza cambiar los hechos? Incluso si Shin Tian gana, seguimos siendo Sanin nombrado Sanin por Anzm de la salamandra. Orochimaru dijo rotundamente. Es mejor mejorar tu propia fuerza que quejarte de ti mismo aquí. Orochimaru tú, antes de que Hiraiya pudiera terminar, Tsunade corrió hacia el campo de batalla con un silbido. Mientras corría, ella seguía orando. Shin Tian, no puedes tener un accidente. Arte ninja, Arte ninja. Regeneración mitótica. En el centro del campo de batalla, un chakra extremadamente puro y creciente brotó del cuerpo de Shin Tian. Las células en el cuerpo de Shin Tian parecían haber tomado algún medicamento tónico, una por una luchando por estallar con una enorme vitalidad, todas las heridas fueron completamente reparadas en un instante. Después, Shin Tian se dio la vuelta lentamente, mirando a Anzm de la salamandra que había caído al suelo y jadeaba en busca de aire. Hacer clic, vi que la hoz envenenada de Anzm de la salamandra, que había sido utilizada durante un número desconocido de años, estaba completamente rota en ese momento. Esta batalla obviamente fue ganada por Shin Tian. No lo esperaba, al final, en realidad perdí, dijo Anzm de la salamandra con una sonrisa irónica en su rostro, escupiendo sangre. Aunque alguna vez pensó que perdería, Anzm de la salamandra todavía se sintió muy repentino cuando sucedió. En realidad fue derrotado. Es más, fracasó porque Shin Tian no había roto su propia debilidad. Sí, Shin Tian sabía la ubicación aproximada del saco de veneno de Anzm de la salamandra, pero no eligió destruir el saco de veneno de Anzm de la salamandra, sino que eligió usar la forma más directa para derrotar a Anzm de la salamandra de frente. Esto dejó a San Giao Yu sin excusas para su fracaso. No se descubrió el punto débil, se quitó la máscara e hizo lo mejor que pudo, pero aún así no pudo derrotar a Shin Tian. Solo puede demostrar que Shin Tian es de hecho más fuerte que Anzm de la salamandra. Perdí, Mátame. Al ver que Shin Tian se dio la vuelta, Anzm de la salamandra también dijo con dolor. Hay un dicho que dice que el fin de una persona no es la muerte, sino cuando muere su creencia. Shin Tian sonrió, se giró y se fue. Esta frase es lo que Anzm de la salamandra le dijo a Mifune en el libro original, pero el Anzm actual de la salamandra aún no ha conocido a Mifune, por lo que, naturalmente, no ha dicho esas palabras. Shin Tian no tiene intención de matar a Anzm de la salamandra. La razón es que no hay ningún beneficio. Los niños se centrarán en el éxito o el fracaso, mientras que los adultos elegirán los beneficios. La lucha de Shin Tian contra Anzm de la salamandra no fue para matar al oponente desde el principio, sino para probar su propia habilidad, acumular experiencia en la batalla y hacerse un hombre. Derrotar a Anzm de la salamandra es suficiente, y matar a Anzm de la salamandra no beneficia a Shin Tian, e incluso puede causar otros problemas. Por supuesto, si Anzm de la salamandra siempre había tenido la intención de matar a Shin Tian, entonces Shin Tian no dejaría ir a Anzm de la salamandra. Es sólo que Anzm de la salamandra no tenía la intención de matar a Shin Tian desde el principio hasta el final, por lo que Shin Tian, naturalmente, no necesitaba matar a Anzm de la salamandra. El fin del hombre no es la muerte, sino cuando su fe muere, Anzm de la salamandra escuchó las palabras de Shin Tian, y al ver que Shin Tian se marchaba, las lágrimas no pudieron evitar caer de sus ojos. Las palabras de Shin Tian perforaron el corazón de Anzm de la salamandra. En ese momento, Anzm de la salamandra sintió como si hubiera encontrado un alma gemela. Esto también es muy normal, después de todo, Esto es lo que Anzm de la salamandra le dijo a Mifune en el libro original. Declararé al mundo que eres un héroe, tú Shin Tian, me derrotaste a Anzm de la salamandra. Yo, Anzm de la salamandra, te debo un favor. No importa las dificultades que tengas, puedes venir a mí. Anzm de la salamandra gritó entre lágrimas. El Anzm actual de la salamandra todavía está en su mejor momento, no el Anzm de las tres guerras del mundo ninja. Durante las tres guerras del mundo ninja, Anzm de la salamandra era viejo, su forma de pensar había cambiado, se volvió terco y se preocupaba más por sus propios intereses. Es precisamente por esto que el Anzm de la salamandra durante la Tercera Guerra Mundial no pudo tolerar la existencia de Yaiko Yakatsuki. Pero el Anzm de la salamandra en este periodo sigue siendo muy generoso. Al escuchar las palabras de Anzm de la salamandra, las comisuras de la boca de Shin Tian se crisparon en un hermoso arco. Este puede ser el resultado más favorable para Shin Tian. Shin Tian, ¿estás bien? Tsunade corrió al lado de Shin Tian, agarró los hombros de Shin Tian y preguntó con cara preocupada. Está bien, gracias por tu preocupación. Shin Tian dijo con una ligera sonrisa. En su corazón, Shin Tian también estaba un poco sorprendido. ¿Cuándo Tsunade se preocupó tanto por sí mismo? Parece que no conozco muy bien a Tsunade, ¿verdad? No pienses demasiado, eres el único de nosotros que puede luchar contra Anzo, si fallas, podemos ser muy peligrosos. Parece que él también se dio cuenta de que sus acciones parecían demasiado, Tsunade también le explicó rápidamente. Como dijo, sus mejillas todavía estaban un poco rojas. Ah, ¿qué dije? Desafortunadamente, Shin Tian debe haber entendido mal algo, ¿verdad? Después de decir esto, Tsunade también estaba un poco molesta. Ella quería añadir algo, pero abrió la boca y no sabía por dónde empezar. ¿Tsunade, no es Tsunade? ¿Cómo pudo aparecer esta Tsunade de manual en Tsunade, que tiene una personalidad de reina? Es demasiado, asombroso. De hecho, la razón más importante es que Tsunade ha encontrado a su gente. Durante la Segunda Guerra Mundial, más del 90% del Clan Senju murió y no había muchos miembros poderosos del Clan Senju. La batalla que acaba de ocurrir hizo que Tsunade se diera cuenta de que Shin Tian probablemente sea un miembro del Clan Senju. No importa lo malo que sea, uno de los padres, abuelos o suegros de Shin Tian será miembro del Clan Senju. De lo contrario, ¿cómo podría Shin Tian usar extrañas habilidades físicas de poder e incluso firmar un contrato con Katsuyu? Además, Shin Tian no solo es un miembro del Clan Senju, sino también un hombre fuerte que puede luchar contra Anfm de la Salamandra. ¿Cómo podría Tsunade no preocuparse por Shin Tian? Bueno, está bien, lo entiendo. Shin Tian asintió y respondió con una sonrisa. Naturalmente, Shin Tian no sabía lo que Tsunade estaba imaginando, pero podía sentir la preocupación en las palabras de Tsunade y lo aceptó con placer. Shin Tian, eres increíble, ¿estás bien? Hiraiya siguió a Tsunade y también corrió en ese momento. Estoy bien, el que resultó herido fue Anfm de la Salamandra, deberías hacerle esta pregunta. Shin Tian se encogió de hombros y dijo. Aunque este fue una de las pocas veces que Shin Tian se acercó para hablar con Hiraiya y los demás, Shin Tian actuó con facilidad. Vaya, hermano, ¿hablas con tanta arrogancia? Al escuchar las palabras de Shin Tian, Hiraiya no pudo evitar levantar el pulgar. El que resultó herido fue Anfm de la Salamandra. Deberías hacerle esta pregunta. ¿No dijiste que no tenías ninguna herida cuando luchaste contra Anfm de la Salamandra? Peleando contra Anfm de la Salamandra sin ninguna herida y derrotando a Anfm de la Salamandra, el tono sigue siendo muy relajado. Hiraiya sintió que Shin Tian era demasiado arrogante como para ser más arrogante. Dicho esto, Hiraiya no está disgustado, sino que lo encuentra interesante. Después de todo, Shin Tian es uno de los suyos, y Anfm de la Salamandra es su enemigo. Una vez que derrotes al enemigo, no puede ser demasiado arrogante. Solo estoy diciendo la verdad. Shin Tian sonrió levemente y agitó las manos. ¿Qué pasa con Anfm de la Salamandra? No lo matarás, ¿verdad? Orochimaru también siguió a Hiraiya y caminó lentamente. No, lo dejé ir. Shin Tian negó con la cabeza. Ah, ¿dejarlo oír tan fácilmente? Al escuchar las palabras de Shin Tian, Hiraiya no pudo evitar preguntar. ¿Dejar ir a Anzo es el mejor final? Antes de que Shin Tian pudiera hablar, Tsunade refutó a Shin Tian. En el campo de batalla del Reino de la Lluvia, nosotros, Konoha, ya hemos asegurado la victoria, pero aún necesitamos a Anfm de la Salamandra para muchas cosas restantes. Después de todo, no somos solo nosotros Konoha y Rain Shinobi, sino también Rock Shinobi y Sand Shinobi en el campo de batalla del País de la Lluvia. Dijo Tsunade. Así es, si Anzm de la Salamandra muere en este momento, me temo que comenzará una nueva ronda de guerra entre los Shinobi de Roca y los Shinobi de Arena. Ahora que Anzm está muerto, solo será malo para Konoha, no bueno. Orochimaru también asintió y añadió. En el campo de batalla del País de la Lluvia, hay ninjas de todas las direcciones, presentando un equilibrio extraño. Si este equilibrio no se rompe, Konoha será el ganador. Una vez que Anzm de la Salamandra muera, la fuerza de Rain Shinobi disminuirá y este equilibrio se romperá. Aunque la Tierra de la Lluvia no es una tierra muy fértil y el clima no es bueno, llueve todo el año. Para entonces, no habrá ninguna aldea ninja a la que le disguste demasiado su propio territorio. Y Konoha no está seguro de que después de la muerte de Anzm de la Salamandra, éste devorará por completo el Reino de la Lluvia. En ese momento, me temo que habrá una nueva ronda de lucha, e incluso Cloud Shinobi Villaje y Miss Ninja Villaje en el Reino del Agua, que no participaron en la batalla de la Tierra de la Lluvia, también participarán. Esta no es una buena noticia para Konoha. Entonces no matar a Anzm de la Salamandra también es beneficioso para Konoha. Por supuesto, también hay desventajas, es decir, Anzm de la Salamandra no está muerto y el poder de combate de nivel Kage todavía existe en la Tierra de la Lluvia. Ni siquiera Konoha se atrevió a invadir la Tierra de la Lluvia casualmente. Hiraiya no es tonto, al contrario, es muy inteligente. La mayoría de las veces, simplemente es demasiado perezoso para pensar en estas cosas. Después de escuchar las palabras de Orochimaru y Tsunade, Hiraiya también entendió rápidamente la razón por la que Shin Tian no mató a Anzm de la Salamandra. Sin embargo, lo que no sabían era que si Shin Tian no mataba a Anzm de la Salamandra, su primera consideración no era Konoha, sino sus propios intereses. Shin Tian no tomará la iniciativa de hacer cosas que no le interesan. Para Konoha, Shin Tian no tiene ningún sentido superfluo de pertenencia, lo que tiene es sólo la emoción en su recuerdo cuando leyó la obra original. Incluso, para los actuales Konoha Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzm, Mitokado Omura y Utatane Koharu de alto nivel, Shin Tian todavía se siente un poco halagado. Aunque se dice que ha viajado a este mundo, el sistema parece haberle dado a Shin Tian una identidad razonable. Sin embargo, Konoha de repente tiene una potencia de nivel Kage que puede derrotar a Anzm de la Salamandra, Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzm, un grupo de Konoha de alto nivel, ¿es posible no tener dudas sobre Shin Tian? Además, la habilidad que Shin Tian adquirió fue la habilidad de la Tsunade máxima durante la Cuarta Guerra Mundial. ¿En qué medida es similar a la habilidad de la Tsunade actual? Shin Tian incluso sospecha que la alta gerencia de Konoha pensará que tiene conexiones inextricables con el clan Senju, e incluso investigará los antecedentes de Shin Tian debido a esto. Por supuesto, Shin Tian no pensó que los ejecutivos de Konoha investigarían la identidad del viajero de Shin Tian. Lo que los ejecutivos de Konoha pueden investigar es probablemente la identidad asignada a Shin Tian por el sistema. Según la información, parece que la abuela de Shin Tian es realmente miembro del clan Senju. Es sólo que la abuela de Shin Tian se casó con un hombre de otra familia, por lo que no se quedó en el clan Senju. Entonces, ¿es realmente un miembro del clan Senju? Después de que la investigación revele la identidad de Shin Tian a este nivel, la alta dirección de Konoha probablemente quedará conmocionada, entrará en pánico y será atacada. Shin Tian no pudo evitar pensar. Según los datos del sistema, en este mundo, durante las etapas tempranas y medias de la Segunda Guerra Mundial en el mundo ninja, a los miembros del clan Senju se les asignaron muchas tareas y grupos de ellos fueron enviados a varios campos de batalla. Sin embargo, lo inesperado es que estas misiones provocaron accidentalmente que miembros del clan Senju murieran en varios campos de batalla. Incluso el hermano menor de Tsunade, Nawaki, murió accidentalmente durante una misión. Poco a poco, el poder de combate vital del clan Senju sufrió un golpe devastador, y la población restante era vieja, enferma y discapacitada, ni siquiera joven, como si el clan hubiera sido aniquilado. La información del sistema no describió por qué las misiones del clan Senju encontraron varios accidentes, pero Shin Tian tenía sus propias conjeturas. Me temo que esto tiene algo que ver con el alto nivel de Konoha. La decisión unánime de alto nivel, y luego el rey de Konoha Nabe, Shimura Danfum, tomó medidas para filtrar la información a los enemigos de la misión del clan Senju. Cuando el enemigo tuvo información completa, tomó por sorpresa al clan Senju de Konoha. Si las cosas siguen así, sería posible que el clan Senju regresara a la Segunda Guerra Mundial y pasara de la prosperidad a la decadencia. En cuanto a por qué el alto nivel de Konoha atacará a la familia Senju, me temo que es porque la familia Senju es famosa en Konoha, e incluso amenaza el estatus de Okage, ¿verdad? Ya sabes, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial Ninja, no pasó mucho tiempo antes de que Senju Tobirama muriera. En ese momento, debido a que el primer Okage y el segundo Okage eran todos miembros del clan Senju, la popularidad del clan Senju en Konoha alcanzó su punto máximo. En los corazones de muchas personas en Konoha, las palabras del Okage pueden no ser tan buenas como las palabras del clan Senju. Aunque el clan Senju no tiene intención de ocupar el puesto de Okage, es obvio que los funcionarios de alto nivel de Konoha no lo creen. Especialmente Shimura Danfum, en el corazón de Shimura Danfum, Okage debería ser supremo, y no debería haber ningún ninja que pueda amenazar el estatus de Okage. De lo contrario, ¿qué sentido tiene que él busque el puesto de Okage como Shimura Danfum? Es precisamente por esto que la mano oscura de la alta dirección de Konoha se acercó a la familia Senju. Quizás, incluso Senju Tobirama no pensó que su discípulo sería el principal culpable de destruir su clan ninja. Si Shin Tian adivinó correctamente, entonces una vez que Salutobi y Ruzun y los demás descubrieran su identidad, probablemente los funcionarios de alto nivel de Konoha lo atacarían. Entonces, tienes que prepararte con anticipación, Shin Tian entrecerró los ojos, miró a Tsunade y pensó en una buena idea. Aunque la suposición de Shin Tian no sea necesariamente correcta, hay algunas cosas que es mejor planificar con anticipación. Tsunade es el único hombre fuerte que queda del clan Senju. Puede ser una muy buena opción ganarse a Tsunade para su lado. En cuanto a la identidad, un miembro del clan Senju, esta identidad es suficiente. Shin Tian siguió pensando. Y tal como Shin Tian quería, en pocos días, la lucha de Sanen contra Anzo, y la lucha de Shin Tian contra Anzo, se difundieron rápidamente en el mundo ninja bajo la incesante publicidad del pez salamandra. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, quienes lucharon invictos contra Anzm de la salamandra, fueron nombrados Sanen por Anzm de la salamandra. Shin Tian, derrotó a Anzm de la salamandra, Konoha está de regreso como una potencia de nivel KG. Estas dos cosas se difundieron rápidamente en el mundo ninja. Infieme. Por favor, entra. Aldea de Konoha, oficina del Okage, un ambú le entregó los materiales que tenía en la mano a Sarutobi y Ruzen, quien estaba revisándolos. Maestro Okage, este es el informe de batalla del campo de batalla de la tierra de la lluvia, dijo Anbu. Ah, ¿sí? ¿El informe de batalla del campo de batalla de la tierra de la lluvia? Déjame echarle un vistazo. Una sonrisa apareció en el rostro de Sarutobi y Ruzen y tomó la información en la mano de Anbu. Está bien, puedes bajar, dijo Sarutobi y Ruzen. Sí, maestro Okage. Anbu dio un paso atrás, dejando solo a Sarutobi y Ruzen en la oficina del Okage. Sarutobi y Ruzen no está preocupado por el campo de batalla en la tierra de la lluvia. El país de la lluvia es solo un pequeño país. Aunque en el campo de batalla del país de la lluvia se encuentran la aldea Shinobi de la roca y la aldea Shinobi de la arena, no son oponentes de Konoha. La aldea Rok Shinobi, por otro lado, todavía está en guerra con la aldea Klaus Shinobi, ciertamente es imposible poner demasiado poder de combate en el reino de la lluvia. La aldea Shinobi de la arena ha sido invadida por Konoha, y es aún más imposible enviar más ninjas para quedarse en la tierra de la lluvia. Por lo tanto, la victoria de Konoha en el país de la lluvia es obvia. Sarutobi y Ruzen no estaba preocupado en absoluto, e incluso lo esperaba con ansias. Al abrir el informe de batalla, Sarutobi y Ruzen miró el informe de batalla con una sonrisa en todo su rostro, al ver a su aprendiz Tsunade, Hiraiya y Orochimaru invictos en la batalla contra Anzm de la Salamandra, la sonrisa en su rostro era aún más amplia. Parece que Anzm de la Salamandra también sabe cómo complacernos a Konoha. Sarutobi y Ruzen dio una calada al cigarrillo, su expresión permaneció sin cambios, pero su corazón estaba lleno de complacencia. Como maestro de las tres Tsunades, Sarutobi y Ruzen es naturalmente consciente de la fuerza de sus aprendices. Los tres de Tsunade deberían estar en la cima de la fuerza de los Junin de élite. Como mucho, no se han visto durante medio año y acaban de llegar a Zuanin. ¿Los tres quieren ser invictos a manos de Anzm de la Salamandra? Eso debe ser por culpa de Anzm de la Salamandra, tomando en cuenta a Konoha y liberando el agua. De lo contrario, los tres Tsunade no habrían sobrevivido bajo las manos de Anzm de la Salamandra. No, más que eso, Anzm de la Salamandra podría haber anunciado que Sanin había perdido contra él, y que él, misericordiosamente, lo había perdonado. Es solo que Anzm de la Salamandra no tenía esa opción. Obviamente, Anzm de la Salamandra tenía miedo del poder de Konoha y eligió alabar a los tres de Tsunade. Sarutobi y Ruzen se llenó de orgullo cuando pensó que incluso Anzm de la Salamandra, conocido como el semidios del mundo ninja, tuvo que ceder. La fama de Sanin mejorará aún más la reputación de Sarutobi y Ruzen. Ya sabes, los Sanin son todos discípulos de Sarutobi y Ruzen. Incluso el aprendiz es tan poderoso, ¿qué pasa con el maestro? Cuanto mayor sea el prestigio de Sarutobi y Ruzen, más seguro y poderoso será el OKG. Es solo que Sarutobi y Ruzen no esperaba que Anzm de la Salamandra hiciera tanta publicidad, no simplemente por miedo a Konoha, sino más bien para salvar la cara de Shin Tian. Alardeando por un momento, Sarutobi y Ruzen continuó leyendo el contenido detrás del informe de batalla. Al ver el nombre de Shin Tian, Sarutobi y Ruzen no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Shin Tian? Ese nombre no me resulta familiar, no debería ser una multitud muy fuerte, ¿verdad? Sarutobi y Ruzen es OKG, aunque es imposible recordar a todo el personal de Konoha, pero los ninjas poderosos de Konoha están todos en los registros de Sarutobi y Ruzen. Se puede decir que Sarutobi y Ruzen conoce a la mayoría de los ninjas cuya fuerza supera a la de los Junin de élite. Sarutobi y Ruzen no recuerda el nombre de Shin Tian, lo que demuestra que la fuerza de Shin Tian no debería alcanzar la élite Junin. Los ninjas que no llegaron a ser Junin de élite fueron reportados en el informe de batalla. ¿Podría ser que hayan hecho algo trascendental? Sarutobi y Ruzen frunció el ceño, continuó mirando hacia abajo y luego su expresión gradualmente se volvió seria. Este ninja llamado Shin Tian realmente derrotó a Anzm de la Salamandra. ¿Cómo puede ser esto? Anzm de la Salamandra es una rara potencia de nivel KG, y debido a sus habilidades físicas y su veneno, es extremadamente poderoso, algo que las potencias de nivel KG comunes no pueden derrotar. Y Shin Tian es solo un shinobi de Konoha que ni siquiera tiene una impresión de sí mismo, ¿Cómo, cómo es eso posible? El corazón de Sarutobi y Ruzen estaba lleno de incredulidad. Pero Sarutobi y Ruzen tuvo que creer el informe de batalla. Después de todo, este es un hecho registrado en el campo de batalla. Sin embargo, un ninja tan poderoso, ¿por qué Sarutobi y Ruzen no lo sabe? ¿Podría ser que la otra parte tenga algún propósito y haya estado ocultando su fuerza? Sarutobi y Ruzen entrecerró los ojos. Vamos. Maestro Okage. Al escuchar el llamado de Sarutobi y Ruzen, Unambú entró desde afuera de la oficina del Okage y se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla. Averigüe toda la información sobre Shin Tian, y dígale a la inteligencia que perdure, y encuentre más información sobre el campo de batalla del Reino de la Lluvia, especialmente la información sobre la batalla entre Shin Tian y Anzm de la Salamandra. Quiero información detallada. Sarutobi y Ruzen ordenó. Sí, maestro Okage. Anbu dio un paso atrás y abandonó la oficina del Okage en un instante. Shin Tian, ¿cuál es tu identidad? ¿Por qué sigues ocultando tu fuerza? Sarutobi y Ruzen dejó el informe de batalla en su mano y se acarició la sien con la mano derecha. Y, maestro Danzo, toda la información de Shin Tian está aquí, y esta es la información que nuestra agente raíz recopiló en la Tierra de la Lluvia. En el oscuro subsuelo, donde está la raíz, Anbu, una raíz, le entregó la información que tenía en su mano a Shimura Danzm. Las raíces de Shimura Danzm están ocultas en todas partes de Konoha, y el momento en que Shimura Danzm obtuvo el informe de la batalla del País de la Lluvia es casi el mismo que el de Sarutobi y Ruzen. De manera similar, Danzo también tomó la misma decisión que Sarutobi y Ruzen. Lo primero que hizo fue buscar información sobre Shin Tian, y también ordenó a la agente de la raíz que enviara a Lanzm de la Salamandra y a Shin Tian al campo de batalla del País de la Lluvia. Información de combate, pasarla. Después de algunos giros y vueltas, la información finalmente llegó a Shimura Danzm. Shin Tian, el hijo de un ninja plebeyo, es especialmente poderoso como Junín. Los padres de Shin Tian fueron asesinados en una misión cuando Shin Tian era muy joven. Shin Tian es un huérfano de guerra. Shin Tian tiene una personalidad taciturna, no le gusta comunicarse y no tiene otros amigos. La abuela de Shin Tian es miembro del clan Senju, que estaba casada con el abuelo de Shin Tian. Y la información es muy detallada y completa. El Shin Tian en los datos es un Junín especial, y no parece haber nada especial en él. Sin embargo, cuando vio que la abuela de Shin Tian era en realidad miembro del clan Senju, el rostro de Shimura Danzm mostró un rastro de solemnidad y comprensión. ¿Un miembro del clan Senju que está afuera? ¿El talento del clan Senju se hereda de la siguiente generación y es por eso que tienen tanta fuerza? ¿Es solo que, en tiempos normales, él es reticente y sigue ocultando su fuerza, en contraste algo? El rostro de Shimura Danzm estaba sombrío. Como uno de los culpables que llevaron a la decadencia del clan Senju, Shimura Danzm, por supuesto, intentó descubrir la mente de Shin Tian con la mayor malicia. Si Shin Tian no había recibido instrucciones, ¿por qué Shin Tian ocultó su fuerza? Así es, en la opinión de Shimura Danzm, el ex-Shin Tian definitivamente ocultó su fuerza. Después de todo, en el mundo de Okage, a excepción del clan Uchiha que de repente puede obtener un poder muy aterrador al abrir los ojos, existe un proceso de obtención de poder, que es gradual. En particular, los niveles Junnin y Kage están más que unos pocos niveles por detrás. No es un problema en absoluto para los jugadores fuertes del nivel Kage resolver fácilmente cientos de Junnin especiales. Shimura Danzm nunca pensó en eso en absoluto, Shin Tian solo creció de un Junnin especial a un nivel Kage después de llegar al campo de batalla del Reino de la Lluvia. Porque según Shimura Danzm, es imposible. La única razón es que Shin Tian siempre ha sido un jugador fuerte de nivel Kage, pero siempre ha mostrado la fuerza especial de su Junnin en el exterior, ocultando su propia fuerza. Pero esta vez, si mostraron su fuerza en el campo de batalla del Reino de la Lluvia, tal vez tendrían que mostrar su propia fuerza. Después de todo, las cosas en el campo de batalla están cambiando rápidamente, ¿quién se atreve a ocultar su fuerza? Ser asesinado accidentalmente por un ninja que era más débil que él, ¿no sería eso algo particularmente injusto? Esto no es imposible. La mayoría de los ninjas son personas con un alto ataque y una baja defensa, y no son pocos los fuertes que han muerto por ataques sorpresa. ¿Y Shin Tian, por qué ocultó su fuerza? La gente común nunca ocultará su fuerza, la única posibilidad, el rostro de Shimura Danzma estaba sombrío e incierto, al mirar la información de que la abuela de Shin Tian era miembro del clan Senju, tuvo su propia deducción en su corazón. Después, Shimura Danzma abrió la información enviada por los ninjas de Gen en el campo de batalla del Reino de la Lluvia. En los datos hay algunas descripciones impresionantes sobre la batalla entre Shin Tian y Anzma de la Salamandra. En esa batalla, además de Tsunade y otros, los espectadores también tenían un pequeño número de ninjas que quedaron paralizados por el veneno de Anzma de la Salamandra y cayeron al suelo. Incluso puede haber un ninja que finge estar paralizado como Shin Tian al principio, observando la batalla completamente. Naturalmente, surgieron muchas noticias del campo de batalla. Al ver la información, se escribió que Shin Tian sospechaba haber estado usando extrañas habilidades corporales de poder nuevamente, pudo invocar a Katsuyo y, después de usar un poderoso ninjutsu médico, Shimura Danzma no tuvo la más mínima duda sobre sus pensamientos internos. ¿Queda algún clan Senju fuerte? Nunca pensé que tu clan Senju tendría tanta habilidad. Shimura Danzma murmuró para sí mismo en un tono oscuro. Vamos, voy a ver a Iruzen. Voy a tener una reunión del consejo. Sin la menor vacilación, Shimura Danzma se levantó y caminó hacia el edificio del Okage. ¿Y un miembro del clan Senju afuera? Este es realmente un asunto problemático. Del mismo modo, Sarutobi Iruzen en este momento también obtuvo la información de Shin Tian y el campo de batalla de la Tierra de la Lluvia. Al mirar la información en su mano, la expresión de Sarutobi Iruzen se volvió más seria. Aunque los ancianos discutieron el asunto de atrapar al clan Senju, Danzma lo ejecutó. Pero, de hecho, Sarutobi Iruzen siempre ha sido consciente de ello. Sarutobi Iruzen es Okage, el Okage que tiene el Renbu más elitista en Konoha y el sistema de inteligencia más elitista. Sarutobi Iruzen desconoce por completo el exterminio del clan Senju, ¿es posible? Totalmente imposible. Sarutobi Iruzen lo sabía, pero no lo detuvo, ni siquiera lo aceptó, de lo contrario, ¿cómo podrían Danzo y los ancianos atrapar con éxito al clan Senju? Incluso, Sarutobi Iruzen no necesita hacer nada más, solo necesita mencionar algunas palabras a la familia Senju, me temo que la familia Senju puede ver fácilmente la conspiración de los ancianos. Sin embargo, Sarutobi Iruzen no hizo eso. Para ser honesto, Sarutobi Iruzen apoyó este movimiento de los ancianos en su corazón. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, la familia Senju incluso superó al Okage en términos de fuerza y prestigio. Esto es algo que Sarutobi Iruzen no puede soportar. Como Okage, se suponía que debía controlar toda la aldea, pero la existencia del clan Senju hizo que él, como Okage, incluso tuviera que preguntarle al jefe del clan Senju al tomar algunas decisiones importantes. ¿Cómo soportó esto Sarutobi Iruzen? Por lo tanto, Sarutobi Iruzen accedió a las acciones de los ancianos. Y el grupo de ancianos no decepcionó las expectativas de Sarutobi Iruzen, y aclaró a poco en éxito al clan Senju, dejándolo solo con ancianos, enfermos y discapacitados. Así es, no hay niños, porque los ancianos también temen que el clan Senju se levante de nuevo algún día, y todos los niños Senju que tienen un poco de talento no serán asesinados por los ancianos con varios planes. Desde entonces, Tsunade, el único hombre fuerte que queda en la familia Senju, ya no representará ninguna amenaza para Sarutobi Iruzen y los ancianos. En cuanto a por qué los ancianos no asesinaron a Tsunade, fue por la obstrucción de Sarutobi Iruzen. Por Tsunade, Sarutobi Iruzen todavía se siente culpable. Pero dejemos que Sarutobi Iruzen retroceda en el tiempo, Sarutobi Iruzen todavía lo haría. En la opinión de Sarutobi Iruzen, si el clan Senju es inmortal, su okage está en peligro. Por supuesto, en la superficie, Sarutobi Iruzen se destacó completamente y no tuvo nada que ver con el exterminio del clan Senju. En otras palabras, todo lo que hacen los ancianos es muy secreto y nadie puede encontrar evidencia de que los ancianos hayan actuado. Sin embargo, ahora, el clan Senju ha emergido nuevamente como fuerte. Tian Xin, si Xin Tian es una persona fuerte con un rendimiento normal, entonces Sarutobi Iruzen puede que no esté tan preocupado, pero Xin Tian ha ocultado su fuerza antes. Si no hay otras circunstancias especiales, ¿por qué Xin Tian oculta su fuerza? ¿Notaste algo? Sarutobi Iruzen también tenía una mirada seria en su rostro. Xin Tian ya tiene la fuerza para derrotar a Anzm de la Salamandra, es decir, Xin Tian ya es una potencia de nivel Kage, no inferior a él y Danzo. Si una persona tan fuerte realmente investigara el asunto del clan Senju, incluso Sarutobi Iruzen se sentiría un poco complicado. En ese momento, la puerta de la oficina de lo Kage se abrió. Iruzen, Iruzen. La puerta de la oficina de lo Kage fue abierta por un miembro Raiz y Shimura Danzm entró desde afuera. Los miembros de Rod luego cerraron nuevamente la puerta de la oficina de lo Kage. En la oficina de lo Kage, solo quedaban Shimura Danzm y Sarutobi Iruzen. Danzo, estás aquí. Sarutobi Iruzen respiró profundamente el cigarrillo, luego lo exhaló lentamente y dijo. En el momento en que vio entrar a Shimura Danzm, Sarutobi Iruzen supo por qué había venido Shimura Danzm. Sí, estoy aquí, puedes leer el informe de batalla del reino de la lluvia. Shimura Danzm no ocultó lo más mínimo y fue directo al grano. Mira, tal vez deberíamos celebrar una reunión de ancianos, dijo Sarutobi Iruzen con una expresión seria. Poco después, bajo el aviso de Sarutobi Iruzen, Utatane Koharu y Mitokado Omura también llegaron a la sala de reuniones en el edificio de oficinas del Oka-ge. Iruzen, Danzo, ¿hay alguna situación de emergencia en el campo de batalla? ¿Nos están llamando con tanta prisa? Mitokado Omura preguntó. Mitokado Omura, Utatane Koharu y Sarutobi Iruzen, al igual que Shimura Danzm, fueron discípulos del segundo Oka-ge Senjuto Bibama. Sin embargo, los talentos de Mitokado Omura y Utatane Koharu no son tan fuertes como los de Sarutobi Iruzen y Shimura Danzm, y su fuerza es sólo casi del nivel Kage. Debido a que lucharon por el poder y las ganancias durante mucho tiempo y dejaron de lado el cultivo, me temo que la fuerza de los dos ya ha comenzado a declinar. En cuanto al alcance del declive, Mitokado Omura y Utatane Koharu rara vez disparan, y no mucha gente conoce su fuerza. Al mismo tiempo, sin organizaciones como Ambu y Gen, los canales de noticias de Mitokado Omura y Utatane Koharu no están tan bien conectados como los de Sarutobi Iruzen y Shimura Danzm, por lo que no conocen la situación en el campo de batalla de Rhein Country. Echemos un vistazo a la situación del campo de batalla del país de la lluvia. Shimura Danzm puso dos documentos sobre la mesa en la sala de conferencias. Mitokado Omura y Utatane Koharu también tomaron el informe de batalla y lo abrieron para leerlo. Bueno, es bastante bueno. El campo de batalla del país de la lluvia ha ganado. Hiraiya, Tsunade y Orochimaru también han ganado el título de Shannin. Es bastante bueno. Pasando a la primera página, Utatane Koharu también elogió con una sonrisa. Como se esperaba de Sarutobi Iruzen, tus aprendices. Después de que regresen, podrán ser promocionados como los héroes de Konoha. Mitokado Omura también asintió y repitió. Este no es el punto, verá la página siguiente. Al escuchar lo que dijeron Utatane Koharu y Mitokado Omura, Shimura Danzm dijo fríamente sin cambiar su rostro. Los tres aprendices de Sarutobi Iruzen se hicieron famosos en el mundo ninja, lo cual no era lo que Shimura Danzm quería ver. Después de todo, como aprendices de Sarutobi Iruzen, los tres de Tsunade fueron etiquetados como el linaje del Okage. Cuanto más famosos sean, mayor será el prestigio de Sarutobi Iruzen y menores serán las posibilidades de que Shimura Danzm pueda convertirse en Okage. En el informe de batalla, Tsunade y los demás ganaron el título de Shannin en la primera página, y en la segunda página, había un informe sobre Shin Tian. ¿Shin Tian? ¿Cuándo habrá en nuestra Konoha otros hombres fuertes de nivel Kage que puedan derrotar a Anzm de la Salamandra? Al ver el informe en la segunda página, Mitokado Omura y Utatane Koharu también se sorprendieron. Más que eso, sigue mirando, dijo Shimura Danzm con un resoplido frío. ¿Qué? ¿La abuela de Shin Tian es del clan Senju? ¿Shin Tian también es del clan Senju? Este Shin Tian es capaz de derrotar a Anzm de la Salamandra y tiene una fuerza de nivel Kage, pero antes de ir al campo de batalla del reino de la lluvia, su fuerza fue juzgada como Jumnin especial? Este. Mirando el informe de batalla en sus manos, Mitokado Omura y Utatane Koharu se miraron y sus expresiones se volvieron un poco feas. Mitokado Omura y Utatane Koharu no son estúpidos como para poder sentarse en la junta de ancianos. La primera vez que vieron el mensaje de Shin Tian, tanto Mitokado Omura como Utatane Koharu entendieron la razón por la que Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzm celebraron esta reunión de ancianos. En cuanto al asunto del clan Senju, aunque la persona que lo realiza es Shimura Danzm, ambos son participantes. Ahora, al ver el ascenso de la familia Senju y sus poderosos miembros, también están un poco nerviosos en sus corazones. Entonces, ¿nos estás llamando esta vez para discutir cómo lidiar con Shin Tian, quien ha regresado a la aldea? Después de un momento de silencio, Mitokado Omura preguntó. Así es, Shin Tian derrotó a Anzm de la salamandra, esta noticia no se puede bloquear, así que quiero preguntar, ¿qué piensas? Dijo Sarutobi Hiruzen. Como miembro de Konoya, Shin Tian oculta su propia fuerza. Sospecho que es un espía enviado por otras aldeas ninja. Sugiero llevarlo ajena para interrogarlo. Shimura Danzm habló primero. Mitokado Omura. Y respuesta de Koharu. Y Sarutobi Hiruzen. Y Rao, los tres ya conocían los hábitos de Shimura Danzm y el carácter de Shimura Danzm, pero Sarutobi Hiruzen quedó un poco sorprendido cuando Shimura Danzm abrió la boca con un sombrero tan grande. Deja de bromear, Danzo, deberías haber visto el informe de batalla, Shin Tian pudo derrotar a Anzm de la salamandra, ¿crees que Shin Tian te seguirá obedientemente? Sarutobi Hiruzen dio una sonrisa irónica y replicó. Si no está de acuerdo, es un remordimiento de conciencia, es desobediencia a la orden y tengo derecho a arrestarlo, continuó Danzo con su expresión inalterada. ¿Y luego peleas? Basta, Danzo, peleas en Konoha, ¿sabes cuánto daño causarás? Y todavía estamos en este periodo. Sarutobi Hiruzen también añadió un poco de tono. La batalla entre los poderosos del nivel Kage no es fácil. Si no tienes cuidado, causarás un gran daño a Konoha. Si es posible, Sarutobi Hiruzen naturalmente no quiere que Danzo pelee contra Shin Tian en Konoha. Especialmente en este periodo, aunque el campo de batalla en la tierra de la lluvia se ha resuelto, la batalla en la tierra del viento aún no se ha completado. En este momento, es mejor no debilitar la vitalidad de Konoha, de lo contrario le dará a otras aldeas ninja la oportunidad de aprovecharse de ello. Entonces, Hiruzen, ¿qué piensas? No creas que puedes deshacerte fácilmente de los asuntos del clan Senju. Al escuchar a Sarutobi Hiruzen refutar su propuesta, Shimura Danzo dijo con frialdad. Danzo, no te emociones, no te emociones, no estamos simplemente discutiendo cómo resolver este asunto. Al ver que Shimura Danzo estaba a punto de pelear con Sarutobi Hiruzen, Utatane Koharu también actuó como pacificador, dijo. Bufido. Shimura Danzo resopló fríamente y no continuó hablando. Shimura Danzo no cree que su enfoque sea malo. Tan joven como Shin Tian, incluso si fue capaz de derrotar a Anzm de la Salamandra, probablemente fue porque Anzm de la Salamandra había luchado previamente contra los tres de Tsunade antes, y fue derrotado por Shin Tian debido a su falta de energía. Incluso si Shin Tian es realmente una potencia de nivel Kage, probablemente sólo sea una potencia de nivel Kage, y no será su oponente de Shimura Danzo en absoluto. Shimura Danzo, también un fuerte jugador de nivel Kage, nunca ha peleado contra Anzm de la Salamandra, y mucho menos contra Shin Tian. En opinión de Shimura Danzo, los fuertes de Konoha son los realmente fuertes. ¿Qué es Anzm de la Salamandra, un semidios del mundo ninja, es decir, una persona de una pequeña aldea ninja? En términos de fuerza, es definitivamente más fuerte que Anzm de la Salamandra. Mientras Shin Tian se ha atrapado hasta la raíz, entonces cuando llegue el momento de plantar un serio maldito en Shin Tian, reclutar a Shin Tian como miembro de la raíz o matar a Shin Tian, dependerá de Danzo decidir. Es sólo que Sarutobi y Rusen, ¿cómo podría estar dispuesto a dejar que Shimura Danzm capture a Shin Tian? Si se confirma que Shin Tian no tiene otras circunstancias especiales, entonces Shin Tian fue capturado por Shimura Danzm, ¿no le haría perder una potencia de nivel Kage? Hiruzen, ¿puedes confirmar si Shin Tian sabe la razón por la que el clan Senju fue exterminado? En ese momento, mi tocado Omura también se tocó la barbilla y preguntó. No puedo estar seguro, pero dado que Shin Tian ocultó su fuerza desde el principio y ni siquiera nos dejó notar su identidad, es obvio que ha descubierto algo. Sarutobi y Rusen negó con la cabeza y habló. Esto demuestra que Shin Tian puede haber sospechado el asunto del clan Senju hace mucho tiempo. Shimura Danzm también dijo. Según yo, debería llevar a Shin Tian a mis raíces cuando regrese. Shimura Danzm todavía no podía olvidar sus propios pensamientos. Danzo, estás pensando demasiado simple. Ahora Shin Tian acaba de derrotar a Anzm de la salamandra, pero nuestro héroe de Konoha. Lo atrapaste hasta la raíz basándote en esa pequeña suposición, ¿qué pensará el resto de Konoha? ¿Cómo se lo explico al resto de Konoha? Si quieres atrapar a Shin Tian, tienes que dar una razón basada en la emoción y la razón, y no tenemos ninguna razón para estar bien con Shin Tian ahora. Además, Shin Tian no es el único que sospecha del asunto del clan Senju. Tal vez otros clanes ninja también sospechen, pero no tienen ninguna prueba y no se atreven a hablar de Konoha. No hables de Shin Tian, incluso Tsunade podría sospechar, pero ¿y qué? No tienen ninguna prueba. Mi sugerencia es que trates a Shin Tian de la misma manera que tratas a Tsunade. Después de hablar mucho, Sarutobi Hiruzen aún expuso sus propios puntos de vista. ¿Lo mismo que tratar a Tsunade? Hiruzen, cuéntame más. Mitokado Omura y Uta Tane Koharu también asintieron. Obviamente, si es posible, Mitokado Omura y Uta Tane Koharu apoyan más el juicio de Sarutobi Hiruzen sobre este asunto. Después de todo, lo que dijo Sarutobi Hiruzen es correcto, el asunto del clan Senju, lo hicieron de manera muy limpia, sin dejar ninguna evidencia, entonces ¿por qué deberían tener miedo? Entonces, mi idea es que, si Shin Tian no persigue al clan Senju, podemos tratar a Shin Tian como un hombre fuerte común y corriente y tratarlo como Shuomao. Sarutobi Hiruzen describió con calma sus pensamientos después de una cuidadosa consideración. Si Shin Tian no persiguiera los asuntos del clan Senju, y no tuviera otras intenciones, y fuera confiable, entonces definitivamente podría reclutar a Shin Tian entre sus subordinados y convertirse en su ayudante. Al igual que el actual ataque Sakumo, denle a Shin Tian el puesto de capitán de Anbu, o incluso el puesto de viceministro de Anbu. El clan Senju ya ha caído, incluso si hay otro ninja talentoso como Shin Tian, es poco probable que el clan Senju pueda revitalizarse. Incluso si el clan Senju puede revitalizarse, es imposible que el clan Senju tenga un prestigio tan grande como antes. Ahora el poder de Konoha ha sido completamente controlado por el Okage y los ancianos, y es muy estable. Es imposible para el clan Senju tomar el poder. En este caso, ¿por qué no se puede poner a Shin Tian bajo su mando? Ese es un poder de combate de nivel Kage, un poder de combate de nivel Kage raro en el mundo ninja. Sin embargo, si Shin Tian insiste en investigar el asunto del clan Senju, o tiene otras intenciones, entonces, cuando llegue el momento de actuar, Sarutobi Hiruzen no será implacable. Una luz fría brilló en los ojos de Sarutobi Hiruzen. El actual Sarutobi Hiruzen no es el anciano que poco a poco se irá debilitando en el futuro. Ahora él es Sarutobi Hiruzen. Si Shin Tian está obsesionado con rastrear el asunto del clan Senju, o si realmente encuentra algunas pistas, entonces permitiré que Danzo lo haga. Creo que la idea de Hiruzen es buena, cuando llegue el momento, basta con mirar la actitud de Shin Tian. También creo que la idea de Hiruzen es buena, en segundo lugar. Después de escuchar lo que dijo Sarutobi Hiruzen, Mitokado Omura y Utatane Koaru también mostraron aprobación. HMPH, ya veo. Con un resoplido frío, Shimura Danzo se giró y se fue. Hiruzen, realmente estás calculando.